¡Muy buenas noches! ¡Fomilio! ¡Que se caiga el Riberaz del Guadaira! ¡Que se venga Bajo Canal Sur! Queridos y queridas, hoy estamos en la gran final de Tierra de Talento. ¡Fomilio! Ya no hay marcha atrás, María Villalón. Este sueño lo empezamos hace ya algunas semanas, hace ya algunos meses. Ni en aquel sueño nos creíamos que la alineación de Planeta iba a ser tan grande como la que ha acabado siendo. Decíamos que el talento no tenía edad, que el talento no tenía género, pero que esta era Tierra de Talento. Y vaya que sí lo es. En este fin de semana Canal Sur ha apostado por partida doble. Ayer vivimos una noche mágica, pero lo de hoy va a ser inolvidable. Trece participantes, un jurado de excepción, servidor para estropearlo todo y María Villalón. Muchas gracias. Querida. Ay. Hoy llegamos al final de esta primera temporada, el final de este camino. ¿Qué crees que va a ocurrir hoy aquí, María? Pues creo que vamos a pasar muchos nervios, que vamos a vivir todas las emociones humanas posibles, pero sobre todo que vamos a disfrutar, como hemos hecho en cada uno de los programas, con el talento de nuestra Tierra que se ha demostrado con Crece, que es inconmensurable, enorme y único. Pues hoy va a haber un gran lío aquí. Uy, 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 pero lío. Hoy, este sábado especial de talento, suena a noche complicada. Nosotros vamos a disfrutar muchísimo. Pero esta va a ser una noche complicada para cuatro personas en concreto. Ellos han sido el elemento diferenciador de Tierra de Talento. El gran nivel sobre las tablas lo han puesto nuestros participantes. Pero creo que lo que nos ha hecho diferente a cualquier otro talento del mundo, porque programas de talento hay muchos, pero Tierra de Talento, Tierra de Talento solo hay uno, han sido precisamente ellos, nuestros jurados. Un jurado solvente, un jurado con currículum, con carrera indiscutible. Un jurado de prestigio internacional, serio, con comentarios técnicos, profesionales, con consejos que han hecho que cada uno de los que han pasado por estas tablas hayan ido evolucionando a pasos agigantados. Ellos han sido la verdadera magia de esta gran aventura. Ellos hoy tienen un papelón, pero un papelón maravilloso. A ellos les debemos gran parte del éxito de Tierra de Talento. Ellos son Carlos Álvarez, India Martínez, José Mercé y Jesús Reina. ¡Olé! ¡Vamos, José! ¡Miren qué maravilla! ¡Maravilla! ¡Bienvenido! ¡Qué tal! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué guapo estáis! ¡Qué reina mío! ¡Ay! ¡Qué herida! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Hola, gran noche! ¡Bueno, querido! ¡Bien, guapo, queridos! ¡Basta, basta, basta! Por favor, por favor. ¡Aduladores, aduladores! Aplaudan ahora todo lo que puedan, échense las manos abajo, porque igual al final de la noche no estamos tan de acuerdo con lo que terminen decidiendo. O seguramente sí, porque creo que poco hay que reprochar a cada paso que han ido dando nuestros miembros del juzgado. José Mercé, se encomienda al altísimo. Carlos Jesús, os veo además que venís cargados. Uy, sí. Efectivamente. Este es el trofeo a la primera edición de Tierra de Talento, que además es muy emocionante porque, estábamos comentando antes, ha pasado todo este tiempo y ya estamos aquí, en la final de la primera edición. Y creo que, de alguna manera, este programa nos ha cambiado la vida a todos. A los que hemos formado parte del jurado, a la gente que se ha presentado como participantes, al público de Canal Sur y de otras latitudes, porque han visto lo que somos, ¿no? Y lo que somos, yo creo que nos puede llenar de orgullo. Pues yo creo que sí que nos llena de orgullo que este sueño que nos decían al principio, que igual era imposible, hemos demostrado que no. Que en Andalucía es imposible, hay muy pocas cosas y, desde luego, cuando tocaba hablar de talento, aquí teníamos que dar un golpe en la mesa y han pasado cosas maravillosas. Veo que no venimos con un trofeo, sino con dos, porque hoy serán dos los ganadores. Venimos repitiendo desde el principio, aunque hemos estado juntos y revueltos, hoy la Fundación Cajasol pone dos becas sobre la mesa. Dos becas de 10.000 euros que van a ser entregadas en dos categorías. ¿En qué categorías, Jesús? Van a ser entregadas en la categoría de niños, que es hasta los 16 años, y en la categoría de adultos, que es a partir de los 16. ¿Dónde vas tú? Como representante de la categoría infantil. El Benjamín. El Benjamín del grupo. Me gustaría añadir que esto es un reconocimiento al talento, no estos dos premios, pero realmente el programa en sí es un reconocimiento al talento y es de agradecer que exista este programa que está rompiendo todas las barreras que hay. Así que muchas gracias por el programa. Muchas gracias a ustedes, que son los que lo habéis hecho posible. Martínez, esto arranca, ya estamos en capilla, ya no hay marcha atrás. Martínez, ¿nerviosa? Sí, un poquito. Sí, sí, mucho porque hoy es el día definitivo y lo vamos a pasar muy mal porque mucha gente que vale muchísimo se va a tener que quedar ahí a las puertas. Pero yo creo que todos, al final son todos ganadores y somos todos ganadores y además todos nosotros y vosotros también porque vamos a disfrutar de este talento, de esta tierra de Andalucía que vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces en este programa, no hay ninguna región de España que tenga más talento que la nuestra región que se llama Andalucía. Hoy, gran final de Tierra de Talento, hoy de nuevo las cinco estrellas en juego, hoy la unanimidad del jurado, hoy estarán los que se queden en el camino y los que se esperen al final del programa, donde tendremos los dos ganadores. Hoy las cinco estrellas se consiguen así. Buscamos la excelencia, los mejores entre los mejores. Hoy, dos de nuestros concursantes, uno en categoría infantil y otro en categoría adulto, se convertirán en ganadores de Tierra de Talento. Aquellos que durante su actuación o en tiempo de deliberación consigan la unanimidad de nuestro jurado, las cinco estrellas, se darán cita al final de la gala para enfrentarse a la decisión final del jurado. Máxima emoción en la gran final de Tierra de Talento. El jurado en su sitio, el jurado preparado para ser ecuánimes, omnipresentes y omnipotentes hoy más que nunca. Así, convenciendo al jurado, se llegará al final del programa de hoy, donde conoceremos ambos ganadores. Pero ahora toca arrancar, ahora toca poner el talento sobre las tablas. Hoy vamos a volver a disfrutar de María Villalón, que hoy nos regala además canción ganadora. Sí, para una noche en la que vamos a saber los ganadores de Tierra de Talento, hemos elegido una canción ganadora, que ganó hace unos años Eurovisión, es una canción portuguesa, a mí me gusta mucho la música portuguesa. Así que hoy vamos a hacer Amar pelos dois de El Salvador Sobral. Pues, María Villalón, Amar pelos dois. ¡Ale, conmigo! 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 de nada de prada me veo las niñas presas peso que recreces que me voltes a querer yo soy que no se ama sozinho tal vez de facariño possas voltar a aprender se o teu coração no quises ceder nao sentir paixao nao quises sofrer sem fazer plano do que vira depois no 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 coração se 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 cantando la canción que ganó en una noche en una noche donde conoceremos ganadores ahora sí comienza la gran final de tierra de talento la verdad que estoy muy contenta y lo agradezco mucho porque soy consciente de que hay muchísima gente que se ha quedado fuera entonces solo el hecho de estar aquí es la razón de estar contento cuando hice el casting para nada me imaginé que iba a llegar hasta la final y que un programa de televisión con lo tímida que yo era me pudiera lanzar hacia mi carrera de esta forma ya estamos en la final entonces los nervios se notan más que en otra de las fases que hemos pasado para llegar aquí en la semifinal estuvo muchísimo más nervioso de lo que estoy ahora pero ahora tampoco sabría calcular más o menos cuántos nervios estoy porque sé que tengo nervios pero como que no sé cuánto me quedo sobre todo con los compañeros que he conocido de todas las disciplinas no solo de la mía que ha sido una cosa súper enriquecedora hay competencia que no competitividad que son muy importante para mí ni rivalidad yo es que me lo he pasado tan bien grabando los programas y eso que es que ahora me da pena no pensar en la siguiente ronda me da pena no venir más súper felices y súper agradecidos por dar nuestra oportunidad de poder vivir la experiencia hasta el último día el hecho de que hoy sea la final nos produce pues sentimiento un poco encontrado por una parte estoy contento porque llega la final pero por otra parte estoy triste porque sé que esto se va a acabar si abren el sobre y está mi nombre pues me quedaría la verdad flipando porque hay muchísimo nivel mira si el sobre se abre y suena Marta yo no sé es que no sé si voy a llorar si voy a reír si puede ser que me tire al suelo o que me dé un parraque es que no lo sé nada más con llegar a la final estoy muy satisfecho de lo que he hecho y muy contento pero ganar Tierra de Talento pues sería muy buen impulso la verdad si es que ya no es el premio me estoy llevando experiencias de todo tipo que hay que disfrutarlo que hay que sentirlo como si fuera la última vez y poco más con muchas ganas y que sea lo que Dios quiera que se caiga en Riberas del Guadaira vamos a arrancar con las actuaciones no temáis le hemos puesto la tela al sofá este por encima porque el tapizado original me lo he quedado yo para hacerme la maravillosa chaqueta de hoy querido Carlos vamos a empezar con lírico ajá por supuesto aquí el jurado es ecuánime por partes iguales pero centraremos las miradas hoy en ti en este arranque muy bien porque vamos a arrancar con la flauta mágica de Mozart wow ella viene de Granada ella tiene 14 años voy a repetir este dato una vez más ella tiene 14 años ella nos ha regalado algunos de los momentos inolvidable único e inesperado de esta edición de Tierra de Talento hemos visto miembros del jurado la propia Mariola Cantarero echarse las manos a la cabeza porque ella soprano de talla mundial reconoció que lo que hacía Celia Robert aquí con 14 años ella no logró alcanzarlo hasta los 24 25 disfruten disfruten de este momento vamos a arrancar a lo grande no a lo grandísimo ella es Celia Robert las experiencias que he vivido ya me las llevo siempre y eso nunca nadie me lo va a quitar voy a disfrutarlo a tope porque esto es la final y lo tengo que aprovechar y hasta para adelante vamos y hasta para adelante 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 que disparate más maravilloso la primera la primera en la boca con quien se está peleando con quien se está peleando con el mundo voy a decirlo sé que tengo muchas ganas que barbaridad Celia Robert consigue las cinco estrellas en la unanimidad y ya opta a ser la ganadora de tierra de talento gracias la reina de la noche dicen Carlos sí puede ser la reina de la noche y emperatriz del mundo si quiere realmente realmente hemos asistido a un momento que yo creo que puede ser histórico porque gente que tan joven sea capaz de asumir una responsabilidad así de de subirse al escenario con el desparpajo de contarnos la historia aunque estaba en alemán a que no necesitaban que les tradujeran nada porque lo entendían absolutamente todo eso es maravilloso Celia muchísimas gracias gracias y sobre todo por hacer un uso fantástico de esta voz gracias y felicidades gracias Celia como se te ocurre esta locura maravillosa porque vamos a decirlo la reina de la noche este fragmento de la flauta mágica de Mozart puede ser una de las piezas más complicadas sí Carlos podemos estar hablando de uno de los de las champions digamos de piezas líricas sin duda lo que pasa es que ella tiene la suerte de que su naturaleza la va a acompañar y ahora lo que hay que hacer es poner todo eso en funcionamiento para que Celia sea capaz de convertirse en una profesional verdadera sobre el mundo del escenario y ver cómo evoluciona ese es el gran reto que aparece a partir de hoy India ¿qué le decimos a Celia Roberts? eso digo yo ¿qué le decimos ya? que no le hayamos dicho y pues que yo creo que esta actuación y todas las que has hecho durante toda la edición van a dar la vuelta al mundo yo me quedo con esa muñeca también que hiciste cada vez que te veo pero es que yo creo que sí que es que es que va a dar mucho que hablar ya está batiendo récord ya haciendo esta obra fantástico increíble yo creo que representas el programa como nadie gracias enhorabuena gracias vamos a ir contando cosas voy a ir refrescando de alguna manera la memoria de algunos de los recorridos de nuestros participantes Celia Roberts no se presentó a Tierra de Talento cantando lírico ¿cuál fue tu primera actuación aquí Celia? bueno canté Never Enough del Grand Showman que es una una canción pues melódica y y pues nada pues eso ahora a partir del reto que me pusisteis ya decidí seguir con este género ¿qué os parece esto de los retos de desafíos y de poner el talento a prueba? miren que descubrimiento vino cantando melódico se habían presentado bueno pues mucha gente cantando melódico a los castings y haciéndolo muy muy bien pero nuestro jurado nuestra dirección de casting el gran Sergio supo ver que en Celia Roberts había escondido una gran cantante del lírico José bueno buenas noches Celia buenas noches de verdad que me has encantado todo lo que te ha dicho aquí Carlos me parece que lleva toda la razón del mundo y a mí lo que me hace vibrar contigo es esas cositas que me hace y cada y cada vez más alto y cada vez más alto y no te cansa y no te... y esa pelea que has tenido ahí con este moza con ese... que bien la has hecho que forma de dialogar con más fuerza con más empaque y esas caras impuestas a mí me ha parecido que tienes mucho arte y que te mereces de verdad estar la gran final porque la has hecho divinamente y tienes una voz maravillosa de momento la primera actuación de la noche ya me has dejado contento esto para toda la noche ya ya yo con esto gracias ya me encanta Celia hoy estamos en la gran final y como estamos en la gran final hay algunas peculiaridades son mucha gente la que no se ha querido perder hoy este gran espectáculo y... y están entre el público personas muy especiales quien anda hoy por ahí entre el público disfrutándote lo sabes? mi madre pues está aquí Marina la mamá de Celia Robert un fuerte aplauso para ella hoy será una tónica habitual hoy los familiares los más directos no estarán detrás en el backstage sino que cada vez que un participante esté sobre las tablas del teatro estarán disfrutando entre el patio de butacas bueno pues de estos maravillosos regalos que nos van a hacer hoy de pleno recuerden que hoy estamos en la gran final lo de hoy es muy gordo Jesús Reina de virtuoso a virtuosa buenas noches Celia buenas noches maestra artista es impresionante como lo has hecho esta noche por supuesto pero el recorrido en tan corto plazo de tiempo desde la niñita Celia que se presentó al pedazo de artista que está ahora en la tabla del escenario a mí me deja eso atónito me deja impresionado y sin palabras eres una fuerza de la naturaleza y tú has sido esta noche ha sido la reina de la noche pero tú eres la reina de la noche del día del escenario de lo que tú quieras enhorabuena gracias Celia Roberts cinco estrellas cantante lírica con mayúsculas lo decíamos desde el principio Andalucía también es tierra de ópera y saben lo que hay desde aquella niña que llegó con el gran showman a la maravillosa cantante lírica de hoy mucho trabajo mucho esfuerzo mucha dedicación muchas horas y mucho talento durante demasiado tiempo quizás hemos venido repitiendo que aquí había arte y talento como si nos saliera sin querer pero en este programa queremos además repetir que aquí el talento se lo curra se trabaja y se consigue con llanto sudor y lágrimas pero lágrimas de alegría las que hoy nos hace derramar a todos Celia Robert que por la puerta grande se va hasta el final del programa posible ganadora de tierra de talento 14 años granada ahí lo tienen la reina como dice Jesús de lo que a ella le dé la gana seguimos aquí en la gran finalísima de tierra de talento me he sentido cómoda lo he disfrutado más que ninguna actuación yo creo porque la verdad es que es una pieza súper divertida de hacerte mal y me lo pasa muy bien encima del escenario y me alegro de que le haya gustado a los jueces es tremendo lo de Celia o sea ha sido una transformación lo que ella ha tenido ha sido un crecimiento y una evolución desde el primer programa hasta ahora que yo eso no no pensé que que fuese posible eso significa que que mi esfuerzo y mi trabajo han valido la pena y bueno pues siempre hay cosas que mejorar pero estoy contenta y es una demostración de que la lírica tiene su sitio y que además nos representa ole por Celia ¿estás feliz? super feliz miren la que hay formada en estos momentos encima del escenario ellas cada vez que aparecen por aquí vienen a formarla a lo grande ellas cada vez que aparecen por aquí es porque han montado un gran número de gran espectáculo ellas no es que sean de Jerez ellas es que son Jerez 10 y 11 años vienen a ofrecernos hoy dos fuerzas complementarias opuestas pero necesarias el yin y el yang Meidin Jerez ellas son Eide ellas son Elisa y Daniela vamos allá estamos muy seguras de nosotras mismas y queremos que el jurado se sienta orgulloso de nosotras venga vamos Daniela que es la última a por todas vamos a disfrutarlo sobre todo eh los polos opuestos crean belleza cuando se complementan que más puedo pedir si estoy aquí contigo y en cada amanecer y me regala un suspiro que más puedo pedir si vivir es lo que pido y un farolillo de gel alumbre nuestro camino y un farolillo de gel alumbre nuestro camino ah ah ya eso eso gracias ay mí vamos escuchar Buscamos ser luz para no perder el camino Pero no tememos a la oscuridad Porque ella nos muestra las estrellas ¡Suscríbete! 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 del programa, gracias de corazón Elisa Daniela querido Carlos ¿qué le decimos a Elisa Daniela? pues tengo que decirles que las admiro enormemente porque sin duda son un ejemplo de no ya de superación porque en su elección de forma de transmisión de energía de carisma de ganas de hacer que los demás se lo pasen bien esa elección la verdad es que os hace muy grandes y lo que si quiero matizar es que cada vez que habéis hecho vuestra aparición significaba una coreografía distinta tenéis la suerte de que detrás de vuestro trabajo está también el trabajo de mucha más gente y eso os ha permitido poder evolucionar poder presentaros de esta manera así que creo que llegados a este punto en el que en la final tenemos que decidir quién va a ganar este programa vosotras realmente sois ganadoras en el espíritu pero quizá ya tenéis un premio añadido que es la posibilidad de estar juntas y de tener todo un equipo de trabajo detrás así que aplaudo por su esfuerzo individual y aplaudo fundamentalmente aquello que hace original este concurso que es la posibilidad de sumar esfuerzos de hacer que la sinergia pueda producir a artistas de vuestra talla seguid haciéndolo así en el futuro y estoy seguro de que no lo sé si en la danza si en la gimnasia creo que en cualquier tipo de manifestación artística que decidáis vais a sobresalir felicidades de nuevo muchas gracias felicidades palabras bonitas por parte de Carlos Jesús Reina muy buenas noches E y D D y E de las dos maneras de un lado para otro yo pienso verdaderamente que valéis muchísimo que vais a llegar muy lejos y que creo precisamente que para que lleguéis tan lejos como podéis llegar tenéis que seguir los pasos que estáis siguiendo que son maravillosos es exactamente lo que estaba diciendo aquí mi amigo Carlos estáis en buenísimas manos y para qué cambiar algo que está yendo tan bien y que está funcionando tan bien para vosotras ¿no? así que de corazón creo que debéis de seguir el camino que estáis siguiendo para llegar muy lejos y para ganar no solo este concurso sino muchísimos más así que enhorabuena por vuestra actuación y muchas gracias por haber venido al programa porque ha sido un gusto enorme conoceros y veros actuar muchas gracias pues permítanme como hicimos ayer con el gran Efraín Silva a estas alturas de concurso ya son grandes los artistas y participantes que han llegado hasta aquí los mejores de entre los mejores y me van a permitir que me salte un poquito la mecánica habitual de Tierra de Talento yo no voy a activar los 20 segundos finales creo que Elisa y Daniela merecen toda nuestra admiración y por supuesto bueno pues irse por la puerta grande y así lo van a hacer pero querido Carlos querido Jesús si os pregunto vuestra decisión es en firme escuchados los argumentos vuestras estrellas en estos momentos van a permanecer apagadas ¿sí o no? sí sí pues sabiendo que solo a través de la unanimidad se opta a ganar tierra de talento en la gran final de hoy yo con todo el dolor de mi corazón le pido al Rivera del Guadaira que le ofrezca este grandísimo aplauso a Elisa y Daniela hoy no puedo deciros que os veo al final para optar al premio de tierra de talento pero gracias gracias y gracias y por supuesto se van por la puerta grande de tierra de talento gracias va a haber momentos difíciles momentos complicados y os lo digo desde ahí entiendo que es un marrón pero desde aquí desde aquí hasta duele seguimos en tierra de talento vamos allá vamos allá que más puedo pedir hoy ahora mismo nos sentimos un poco tristes al no haber podido pasar a la última fase de la final pero aún así nos vamos muy orgullosas de lo que hemos podido dejar aquí en tierra de talento me parecen maravillosos han trabajado muchísimo cada vez que han venido aquí han traído un espectáculo me parece que van a tener un futuro maravilloso son chicas que tienen mucho que decir en el arte desde la danza y lo harán son buenísimas tienen un talento increíble pero ya tenemos que elegir lo mejor de lo mejor nos vamos muy orgullosas de lo que hemos aprendido y de lo que nos han dicho tanto positivo como negativo porque de lo negativo hemos aprendido su majestad su majestad el flamenco su majestad la silla de nea lo que no pueden faltar en esta tierra de talento no puede faltar la silla de nea ni en esta gran final José por supuesto primera silla de nea de la noche no van a ser las únicas dentro de un rato vendrá Luis Ortega nuestro rubio de la algaba vendrá Ana Crismán con su arpa Honda con su arpa flamenca pero ahora ahora le toca el turno a Chipiona para los langostinos un viejo encerrado en el cuerpo de un niño o un niño encerrado en el cuerpo de un maestro como les dé la gana 16 años él se ha lucido en este escenario acompañando se ha lucido en este escenario como solista y se ha lucido incluso componiendo hoy viene a la final de nuevo con un tema propio además dedicado a su maestro sabemos la importancia que la formación tiene de hecho está en nuestro ADN en el de tierra de talento así que a continuación con un tema dedicado precisamente a quien le enseñó a amar este instrumento de título maestro carbonero sale a escena don Manuel Cerpa vamos allá lo que se hace con el arma siempre siempre va a llegar vamos a disfrutar y a poner todo el corazón vamos allá volvemos en 5 minutos ¡Gracias! 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 Don Manuel permítanme que de nuevo este aplauso sea también para el maestro Samuel Cortés ¡Gracias! ¡Gracias! al violín y ahora querido Cerpa un paso al frente por favor que me quedo aquí a solas con usted y con el jurado usted está mirando de reojillo a Manuel y a Regli que están por ahí sentados también ¿no? ¿Dónde están? No los veo por allí los tiene mira por allí tiene la playa nomás saluda Manuel saluda mi Manuel tiene una costumbre que a mí me encanta que es que toca su guitarra con sus ojos cerrados sintiéndolo poniendo unas caras que yo ya me vuelvo loco total y no se entera mucho de lo que está pasando de escenario para allá ¿tú te has dado cuenta ya? Sí, ya me ha dado cuenta ¿de qué Manuel? de que pota ganar Tierra de Talento ¡Pues ahí lo que es! Manuel Cerpa las cinco estrellas defendidas ¡Gracias! posible ganador de Tierra de Talento en la noche de hoy José primera silla de Nea por la puerta grande hombre es que de verdad mi Manuel es demasiado ¿no? yo creo que lo que es raro que siendo de Chipiona se llame tu madre Regli que raro eso de verdad que el descubrimiento de mi Manuel ha sido impresionante ¿no? llegó aquí tocándole al perrito acompañándolo él no iba a concursar aquí no iba a venir a y mira por donde descubrimos este pedazo de guitarrista que 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 como pica para mí ha sido perfecto la rondeña que ha tocado además tengo que decirte que el maestro Carbonero muy amigo mío de Jerez buena gente y además pues es algo que es una rondeña que normalmente no yo yo no he escuchado esa rondeña mucha gente ¿no? porque sabes bien que la rondeña hay que bajar ¿no? claro claro hombre más que rondeña es como una balada una balada flamenca ¿no? y pues la verdad se la quería dedicar a mi maestro Carbonero porque como yo digo pues sin mi padre sin mis padres y sin él pues no estaría aquí lo más seguro ¿no? y la verdad que mi música es esta para dedicarme yo Manuel te deseo pero yo lo que ha dicho es científico y matemático el maestro Carbonero tiene mucho mérito de lo que ha pasado pero sin la estrecha colaboración de Manuel y Regli él nunca hubiera sido posible hombre eso por supuesto yo te deseo lo mejor Manuel yo espero espero que muy prontito y en algún momento pues bueno que si yo te lo pediría por favor en algún concierto mío que te vinieras conmigo y que me tocaras a mí o sea yo de aquí te lo digo te lo digo de verdad pero esto ronca bien ¿no? bien José lo digo de corazón porque me parece que eres un gran virtuoso de la guitarra en concierto pero a mí lo que más me interesa de toda la guitarra flamenca es el que toque para acompañar cante eso es más difícil que tocar de concierto y tú lo sabes además ¿no? sí entonces yo cuando te vi el otro día ahí tocando para cantar ya me llegaste al arma y yo tengo que conseguir hablaré con tu padre con tu madre con el alcalde de Chipiona con el que haga falta pero tú tienes que venir conmigo a un concierto a tocarme a mí ¿vale? hola gracias enhorabuena muchas gracias de verdad muchas gracias eso eso es un regalazo ya para mí ese es el mejor premio que me he podido llevar de aquí yo creo que que los maestros también de la guitarra flamenca que están ahí arriba como Sabica como Niño Ricardo como Don Paco de Lucía se pueden quedar tranquilos porque viene una nueva generación que está rescatando lo más bonito lo más puro de la guitarra flamenca y eres tú muchas gracias muchas gracias que alegría de verdad yo me quedaba la mitad de la vida escuchando tocar a Manuel Serpa y la otra mitad escuchándolo hablar no me puede gustar más el acento que tiene mi Manuel no me puede gustar más lo siento es una debilidad que tengo yo con él ¿sabes qué pasa? que ese acento cuando pasa por ahí por el Pinar de la Villa se mete ahí donde mis compares en el Quinto Pino y esos langostinos esas cositas que te pones te das acento claro te das acento coge Manuel Carlos ¿qué le decimos al maestro? yo tengo poco que añadir a lo que se ha dicho ya realmente es un placer ver como alguien que tiene alma antigua para percibir lo original y lo profundo del arte flamenco se puede encarnar en un hombre joven de 16 años que tiene no solamente todo por delante sino un gran talento que ya tiene que ser refrendado encima de los escenarios la necesidad de aprender se va a mantener por supuesto siempre pero que haya este tipo de composiciones que ya son personales significa un grado más elevado así que bienvenido al mundo de los escenarios muchas gracias Carlos don Manuel cuarta ocasión en la que le disfrutamos aquí encima del escenario y y la primera que tú no sabías que venía ni concursando fíjate me ha cambiado la vida mi perrito que hoy no lo tenemos aquí pero me ha cambiado me ha cambiado la vida esto para mejor o para peor Manuel hombre para mejor para mejor me ha asustado me ha asustado me ha asustado perrito que se quedó ayer en las puertas de esta gran finalísima y es que bueno ya están viendo que el nivel de virtuosismo de hecho ayer el perrito se quedó a las puertas y la pega que se le puso es que fue perfecto que tú como fue don perfecto imagínate como como está la cosa muchos lo están bordando pero es que el nivel es el que es y entendemos que el marrón que tiene la tarea del jurado es tener que elegir y elegir que unos entran que unos pasan y otros no Jesús tu estrella encendida y Manuel Cerpa ya es posible ganador de tierra te he exagerado lo que hace este niño hombre viejo yo no sé ya ni lo que decirle de verdad a mí me ha impresionado muchísimo también tu evolución porque como has tocado esta noche ha sido con una maestría esa manera que te has parado antes de hacer los picados y has puesto cada nota donde has querido eso es de admirar en cualquier instrumento en cualquier disciplina para mí eres un perfecto ejemplo para la juventud y gente como tú da verdadera esperanza al mundo del arte y al mundo de la música así que muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias viva chipiona te estás poniendo caro Manuel ya viva el flamenco viva viva los que se están poniendo caros y por supuesto viva don Manuel Cerpa que hoy abre de par en par la puerta grande de tierra de cabezas bien maestro del tirón hemos pasado la verdad que yo no me esperaba esta repercusión ni mucho menos y en una burbuja estoy y cuando cierra los ojos y está expresando a mí me encanta me encantaría ver cuáles son sus imágenes porque estoy seguro de que esas imágenes tienen que ser muy poéticas en el momento que pueda obviamente en mis conciertos y en mi espectáculo porque se los merece que es un guitarrista más de futuro y grande además para mí José Merced que me diga esto es el mejor premio que me han podido dar en la vida para mí es que no me lo creo todavía la verdad es un sueño que me gusta ver tanto micro encima del escenario porque esto anuncia que a continuación vienen unos participantes que se han convertido en claros protagonistas de esta edición de Tierra de Talento quien necesita a Nueva York pudiendo quedarnos en Málaga ellos son Gospel It antes de salir al escenario vamos a cerrar los ojos y quiero que os visualicéis desprendiendo esa energía tan bonita que todos tenemos dentro para que llegue a toda Andalucía chicos el último día no digo nada yo lo digo todo ¡Oh, freedom! ¡Oh, freedom! Oh, freedom! Oh, freedom! Over me But before I be a slave I'll be buried in my grave And go home to my Lord And be free When the night falls Oh, I want to dance with somebody I want to feel the heat with somebody Yeah, I want to dance with somebody Oh, no! With somebody who loves me Oh, I want to dance I want to feel the heat I want to dance with you Yeah, I want to dance with somebody Oh, no! With somebody who loves me Somebody, oh! Somebody, oh! Somebody who loves me Somebody, oh! Somebody, oh! to hold me here to stop I need a man who'll take our tails Oh, I love that voice I need not to miss When the night Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, I want to dance with somebody Oh, oh! I want to feel the heat with somebody Oh, yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando veo a gente que canta bien, que se lo pasa bien, que hace que los demás disfruten enormemente, pues no tengo más remedio que estar así como estoy de contento porque siempre tengo la necesidad de hacer la redundancia de que cantar juntos significa tener muchas más posibilidades. Entonces, bueno, ya sabéis que habéis sido este grupo de participantes de Tierra de Talento que habéis llenado nuestra vida con un poquito más de alegría gospeliana. Y yo os lo agradezco enormemente. Felicidades y adelante siempre. Los padres y familiares de todo Gospelit están en una carpa fuera del teatro. La carpa más grande que hemos encontrado para ustedes. Dentro están Rafael y María Ángeles, los padres de Rafa del Dire. Rafael, ¿cómo ha sido esta gran final para Gospelit? Venían pidiendo gospel gospel y aquí nos ha faltado acabar conmurgando. Pues bueno, para nosotros ha sido una alegría poder llegar hasta la final. Cada vez que hemos pisado este escenario ha sido para nosotros algo súper importante y súper grandioso. Y bueno, hemos comenzado con un espiritual negro propiamente del estilo y luego hemos querido acabar como empezamos, con alegría, contagiando a la gente buen rollo, que es nuestro objetivo y yo creo que lo hemos conseguido. Así que muy felices. Vaya que si lo han conseguido. Fuertes con Frido, pero al final con mucho buen rollo. India Martínez, te veo feliz, pero de momento la estrella apagada. Sí, feliz porque por supuesto que tienen una energía y una alegría que es desbordante y eso seguro que se me ha visto todo el rato, me habéis contagiado. Pero es verdad que estamos ya en un momento muy, muy difícil. Ya el hecho de estar aquí en la final es un logro también y tenéis que estar muy, muy contentos. Pero me ha faltado ya hace poquito porque ya voy pensando quién debe pasar, quién no y todo está muy, muy alto y es muy difícil ya elegir. En el momento que estamos, como bien dice mi compañera, a mí me hubiera gustado que hubierais cantado más golpe, pero más espiritual. Más ese golpe de verdad, el auténtico. Ese golpe que te haga llorar y que estamos bien, que nos riamos, que nos lo pasemos bien, ¿no? Así que gracias por vuestra presencia aquí y maravillosa porque sois gente maravillosa, de verdad. Hoy va a haber muchas sorpresas en esta noche de gran final de Tierra de Talento, en este sábado especialísimo en Canal Sur. Tengan cuidado porque igual Diana Navarro nos está viendo y cuidado porque como Diana Navarro ve a esa estrella apagada, aquí pueden rodar cabezas. Jesús Reina, devoto confeso también de Gospelit, ¿qué le decimos? Yo, en cuanto habéis bajado, antes de empezar la actuación ya se me había erizado la piel porque ya percibía vuestra energía y lo que me ha llevado a dar a mis estrellas esta noche, yo ya os quiero. Yo también os quiero, ¿eh? Yo lo he dicho primero, yo lo he dicho primero. Lo que me ha llevado a darle a la estrella es que me he dado cuenta de que, como bien dice Carlos, es un reto y es muy difícil cantar en grupo, pero es que individualmente no estáis sacrificando nada, estáis poniendo toda la carne en el asador cada uno de vosotros cada vez que cantáis. Entonces eso es digno de admirar y yo me quedo con eso y con los momentos súper felices que nos habéis regalado todo. Así que muchísimas gracias. Llegamos a este momento, dos estrellas encendidas, dos estrellas apagadas. Querida India, querido José, ¿algún cambio en vuestras estrellas? Yo me voy a mantener. Ambos se mantienen, llega el momento en el que yo le pregunte a Rafa, por supuesto. ¿Puedo decir una cosa? Puedes decir lo que te dé la gana porque esta es tu casa, la vuestra. Muchas gracias. A mí no me gustaría irme de este escenario sin agradecer al grandísimo equipo que el resto de público no lo ve, pero que hay detrás del programa de redacción, de maquillaje, de sonido, de retiduría, de producción, que son maravillosos y nos han tratado fantásticamente. Para nosotros ha sido todo un orgullo y una felicidad participar de este proyecto. Así que, muchas gracias. Y bueno, por supuesto, al jurado y todo el cariño que nos han dado esta semana. Nos han emocionado, nos han divertido, nos han hecho ponernos trascendentes y sobre todo nos han hecho disfrutar muchísimo, haciéndolo más importante, enamorándonos para siempre. Se van por la puerta grande de Tierra de Talento, Góspelín. Este regalo, este gran espectáculo, esta gran experiencia en forma de concurso tiene estos momentos maravillosos, los que siguen adelante pudiendo ganar, lo disfrutan, pero los que el jurado decide, que han llegado de momento hasta aquí, también se van disfrutando. Esto es Tierra de Talento. ¡Vale! Hasta aquí ya ha llegado nuestra aventura en Tierra de Talento, pero estamos muy felices de toda nuestra trayectoria, del número que hemos hecho hoy, de toda la energía que hemos puesto. Me he dado cuenta esta noche, creo que por primera vez, de la fuerza individual que hay en el grupo, de cada uno, lo que aporta cada uno, y eso me ha transmitido muchísimo. A nivel de afinación, de voces, armonía, a mí me gustan mucho ellos, pero ya tenemos que elegir. También comprendo a mis compañeros porque no ha sido su mejor noche de todas las que han pasado por aquí, y si hay una noche en la que había que hacerlo tal como se espera que lo hagan, esa era la gran final. Este ha sido un paso muy importante en nuestro camino y, por supuesto, tenemos que seguir dibujándolo y seguir caminando esta historia tan bonita que compartimos todos juntos. Querido de su reina, dijo usted de nuestra siguiente participante que pianistas como ella se encuentran en el mundo y se pueden contar con los dedos de una mano. Y cuesta trabajo, hasta con los de una mano cuesta trabajo. Bueno, pues voy a seguir subhumando y subiendo a esa apuesta. Ella tiene 11 años. Ella va a interpretar una pieza de Debussy que, además, ha dicho Jesús Reina que nunca pensó que algo de Debussy fuera a sonar en la tele. ¿Ante qué se enfrenta nuestra siguiente participante, Jesús? Es una obra de muchísima dificultad del estilo impresionista, es decir, es una obra descriptiva de escenas. Os invito a todos a que uséis vuestra imaginación para ver qué os evoca. Y es una obra de mucha dificultad porque, aparte de la dificultad técnica que tiene, tiene que tener una cierta desconexión emocional para poder representar con la música elementos visuales. Es una cosa muy compleja. Y que una chica de esta edad se atreva con ello, y que estoy seguro también que además lo va a hacer de manera fenomenal, son palabras mayores. Pues no es que lo vayas a ver en la tele, sino que lo vas a ver en nuestra tele. Aquí se cuentan con los dedos de una mano y cuesta trabajo, pero voy a seguir subiendo la apuesta. No solo tiene 11 años, sino que es de Cádiz. Carla Román. ¡Venga, vaya! Hoy tengo que sorprender al jurado como sea, con todo lo que tengo, y tengo que dar todo de mí. Hoy lo que hace es mejor que nunca. Por todas. Hoy lo que hace es mejor que nunca. Hoy lo hapto. Hoy lo hago con un hombre. Hoy lo hago con un hombre. ¡Gracias! ¡Qué barbaridad! ¡Es impresionante! ¡Gracias! 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 ¡Toma! Querida Carla, esto es todo tuyo. ¿Qué queréis que os diga? A ver qué nos dice ella. ¿Carla, contenta? Súper contenta, de verdad. Muchas gracias. ¿Carlos Álvarez, contento? Contento con las lágrimas saltadas de la alegría y fundamentalmente porque, lo has dicho muchas veces, Manu, nadie pensaba que una situación así podría suceder en nuestra televisión, aún ahora como la que estamos, y con alguien como Carla, que significa el ejemplo clarísimo de que el esfuerzo, el talento, las ganas, suponen un avance en cómo se nos va a percibir en el mundo de la cultura. Felicidades, Carla. Gracias. Como hemos dicho muchas veces, gracias por hacernos más felices y mejores. Y la verdad es que, bueno, te auguro el mejor de los futuros. Eres un orgullo para nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo me atrevo a subir la apuesta. Manu, Jesús, Carla, no solo es un músico que se puede contar con los dedos, de los poquitos que hay en el mundo, sino que Carla Román es única. Muchas gracias. Porque por esa edad no toca a nadie así. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A mí me encanta porque Carla disfruta en el piano mucho, se la ve disfrutando y mucho, nos hace disfrutar lo que no está en los escritos, pero es que después la felicidad le dura. No deja de ser un genio, pero tampoco deja de ser una niña y eso me parece maravilloso. O sea, ¿qué le decimos a Carla Román? De verdad, Carla, que a mí me deja sin palabras, no sé qué decirte, es que eres tan especial. Eres una niña que desde que eres una niña que desde que te veo salir por esa tierra de talento, esas puertas y te sientas ahí, ya me pongo nervioso. Me pongo nervioso, me pongo nervioso a mí, de verdad, porque ya no he visto más categoría que tiene, si es que tiene muchas clases, es que tiene muchísimas clases, es que toca para llorar canales y es que no sé ya qué decirte. Muchas gracias. Que te quiero mucho. Gracias. Te quiero mucho, Carla. Gracias. Querida Carla, miro ahí entre bambalinas, que es donde suele estar papá y mamá, pero no les veo ahí, ¿dónde están? No sé, me imagino que por ahí. Pues mira, allí los tienes, exactamente por allí los tienes, entre el público, disfrutándote. Amor para ellos, que nos lo devuelven. Recordamos además que parte de la bendita culpa de lo que aquí sucede la tienen los padres de Carla, su madre especialmente, que es su profesora. Y ahora vamos a escuchar a Jesús Reina, que ya advertía que el repertorio que has vuelto a elegir está de entre los más complicados, de entre los difíciles, que no te has acomodado, relajado. No te voy a preguntar por qué lo has elegido, ¿eh? Que sé que lo has elegido porque lo has elegido. Pero es de los complicados, Jesús. Sí, es que me resulta increíble que ya seas capaz de equilibrar esa manera de tocar, que es objetiva cuando tiene que serlo, te involucras cuando te tienes que involucrar, ¿sabes? Y después cuando llegan esos pasajes, piano, que eres capaz de crear una atmósfera mágica, eso es impresionante. ¿Y te gusta el compositor Szymanowski? ¿Lo conoces? De oídas sí lo he conocido porque tengo un amigo que lo tocaba mucho, pero no es que lo haya oído muy profundamente. Ve escuchándolo y escúchate los mitos de Szymanowski para violín y piano que a ver si algún día lo tocamos juntos. Bien, aquí están saliendo unas propuestas artísticas y escénicas afuturibles maravillosas, ¿eh? Es decir, que a mí todavía, llevo aquí desde el principio, no se me ha ofrecido ni un triste duetito. Tengo un sí, ¿qué quieres, Szyman? Que si quiero, que si tengo. Abrumados todos una vez más por la genialidad, la limpieza, la ejecución perfecta, pero también la interpretación de Carla Román. No puedo más que darte las gracias de nuevo. Viva Cádiz, viva lo que ha sucedido hoy aquí, viva las cinco estrellas, su unanimidad y Carla Román opta a ser la ganadora de tierra de talento y para ella se abre la puerta grande. Gracias, gracias. Te veo luego, te veo luego. En un rato volverá a estar aquí, entre los elegidos, solo uno será el ganador de tierra de talento. Yo estoy súper feliz, de verdad, es que no me lo creo. Me parece que Carla Román es el talento por excelencia, esa niña, yo es que no me creo que sea ni concursante, ¿no? Es una chica talentosa, brillante, valiente y además risueña, ¿no? Y todo eso unido a una gran capacidad de interpretación como nos ha mostrado esta noche, no nos da solo que pensar una cosa, que es que tenemos a una gran pianista y gran músico para muchísimos, muchísimos años venideros. Esta demostración de la excelencia es lo que realmente demuestra que este tipo de programas tiene sentido, ¿no? Una vez más, pues no me he dado cuenta de que le han dado a la estrella y, hombre, yo no me he dado ni cuenta, estaba concentrada y lo han hecho durante mi actuación, así que estoy muy feliz. ¡Bravo! 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 Desde Jaén, 14 años, con bata de cola o como a él le dé la gana, Javier Valero. ¡Bravo! Virgencita mía de la amargura, que te quiero yo a ti, reina mía, que me ayude una vez más, que me hagas disfrutar y acuérdate de todo el mundo. Más vale que me salga bien, que no vea, que esto, vamos, hay que hacerlo con mucha gracia. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Quiso escribir el poeta El amor que sentía Mas cuando vio que la gente El amor se reía Y lloró El poeta lloró El poeta lloró Y el poeta lloró Se nos rompió el amor De tanto saldo De tanto abrazo loco Ay, 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 sin medida De vano Ay, de vano Por completo Y a cada paso Se nos quedó en las manos un buen día Ay, 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 ay Se nos rompió el amor Ay, 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 ay Querido Javier de mi vida, hoy Jaén no se ha venido solo, Jaén se viene con Utrera, Silvia Reina, Jesule de Utrera, Alcante, a las palmas Ana de Utrera, a la guitarra Maneo Ortega y José Ramírez, a la percusión Alberto Garrido. Un fortísimo aplauso para todos ellos. Javier Valero, buenas noches. Qué bonito, de verdad. Qué regalazo siempre que aparece usted por esa puerta. Hoy además creo que nos ha contado la historia desde el principio hasta el final. Martínez. Es que esto ya no es un número más, esto no es una actuación, ya no solo estás demostrando tu valía, sino para mí, este número que acabas de hacer es como una representación de la libertad, de los hombres, de las mujeres, y lo estás haciendo tú, con tu edad. Muchas gracias, de verdad. Es que es emocionante. Yo estoy emocionada todavía. Gracias a ti, mi guapa. Qué cosa más bonita, por favor. Si no te ha dado tiempo a vivir todavía, ¿cómo puedes contarnos tanto? Tú ya lo has demostrado todo. No tienes que demostrar ya más nada, ni hacer más. Tú eres un pedazo de artista y un pedazo de maravilla y no tienes por qué estar ni decir ni esto, no, no. Tú baila como te dé la gana, como te dé... Iba a decir una palabra muy... Tú baila como quieras, porque de verdad que te lo mereces. No tienes que reivindicar nada, que tú eres tú y eres una persona maravillosa y baila muy requete bien. Tú no necesitas reivindicar nada, no, no. Tú lo que tienes que hacer es bailar, que es lo que tú haces muy bien, bailar. Y lo demás sobra, que ya está bien de victoria. Con bata de cola, con pantalón de cola el otro día, con mantón, con el bastón, con el yunque, con los abanicos. Hoy ha aparecido con sus pantalones y su chaqueta, con el terno por delante, haciendo lo que le dé la gana, pero bailando siempre y bailando bien. Este es Javier Valero. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Es su reino. Reivindicaciones aparte. Lo que hace con el mantón es un disparate. Totalmente. Un disparate mayor. Un disparate mayor. Me gustaría darte una pequeña guía, que es que para no olvidarte, o mejor dicho, para no desviarte de eso que amas, que es el arte, acuérdate siempre, simplemente, personalmente a mí me ayuda de dos cosas. Del hambre que sentías desde que empezaste, desde tus inicios, por bailar, de ese hambre. Y no te olvides nunca de quién vienes y de dónde vienes, porque eso te va a llevar donde quieres ir. Así que, gracias por ser tú, no cambies nunca, y como te dije en otra ocasión, sigue ese camino que te están marcando. Gracias a ti, Jesús. Vamos a marcar exactamente de dónde viene Javier Valero. Dos datos importantes. Uno, Jaén, Jaén. Dos, de Chari y Javier, que están por aquí disfrutando. ¡Olé! ¡Olé, mis padres! Javier, yo creo que, y a mí me hace sentir muy feliz eso, que Javier Valero, que lo vamos a escuchar mucho y bien durante mucho tiempo, ya está ligado, de alguna manera, en su nacimiento al mundo, al público, con esta bonita aventura de tierra de talento. Y tierra de talento también ha nacido al mundo, unido, entre otros muchos, al regalo de tener cerquita y de la mano a Javier Valero. ¿Qué ha significado esta aventura de tierra de talento para ti, Javier? Pues si te digo la verdad, me faltarían palabras. Pero lo definiría como una evolución, porque he descubierto cosas de mí que pensaba que nunca podría llegar a dar. Como bien habéis dicho, en general, los cuatro, me tengo que acordar de mi inicio, me tengo que acordar de mis raíces, que lo hago todos los días, porque no quiero que llegue el día en el que tenga que decir ya no puedo bailar más. Entonces, pues, hay que disfrutar cada vez que se pisan las tablas y lo definiría como una experiencia muy bonita, una experiencia en la que, de alguna que otra forma, aparte de plasmar esa igualdad de género, esa bata de cola, el mantón, como venía haciendo, aparte de eso ya es que se me vea, que yo sea ejemplo, que hay mucha gente que se ha puesto una bata de cola, sobre todo gente masculina, y ha sido después de todo lo que ha causado el programa. Y os pido un fuerte aplauso. Javier, tú, tú y tú. A Javier, pues, de par en par, la puerta grande de Tierra de Tierra. Muchísimas gracias. Si es que lo quiero mucho, Javier. ¡Viva Javier! ¡Viva Javier Valero! ¡Uy! Casi, casi, ¿eh? Estaba a punto de que me dejaran cruzar por primera vez la puerta para adentro, pues no he hecho relaciones y amistades bonitas, un botón y un mantón para la historia. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Qué he pasado! ¡Madre mía, qué emoción! Es un niño que quita todo el sentido con un corazón muy grande, de verdad, y todo lo que hace, lo hace con mucho cariño, con mucho arte. Que se muestra ante los demás, con sus valores, con su punto de vista, con el desafío a que solo él puede decidir qué es lo que quiere hacer encima del escenario y con su vida. Gracias a Tierra de Talento, una vez más, Javier Valero, pues se ha dado a conocer en todo el mundo y entre toda la gente. ¡Gracias! ¡Gracias, de verdad! En casa espero que se esté notando, porque lo que se está viviendo hoy en este teatro tiene nombre, Ambiente de Gran Final. ¡Mirad! ¡Gracias! De verdad os tengo aquí, ¿eh? Esto no me lo esperaba. Miren, ¿saben qué? Lo que viene ahora es otro regalo, es otra maravilla. Y aquí, cuando algo sale bien, lo mejor es no tocarlo. Las cosas que no están estropeadas, lo mejor es no arreglarlas. Así que, por favor, me acompañe a escena María Villalón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué digo esto de cuando algo funciona, mantengámoslo? Porque ayer, ayer hicimos algo, que es dar por primera vez pasos juntos a una de las actuaciones. Y le dio mucha suerte, porque fue la elegida de la gala especial de ayer, Camino, a esta gran final. Cuéntanos, María, ¿quién fue? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué tiene que ver Ronda en todo esto? Pues Ronda tiene que ver mucho, porque es el lugar que compartimos de procedencia ambas. Y la verdad que me hizo mucha ilusión poder presentarla ayer y estar por primera vez en este momento. Y me alegra mucho poder volver a estar aquí, porque eso significa que mi querida Marta ha pasado a esta gran final. Así que, nuestra Marta vuelve al escenario. Marta vuelve al escenario, pero la que ha vuelto es María Villalón. Ven, da un pasito aquí conmigo, María. Mira, un poquito para acá. Vente un poquito para acá. Mira, un poquito para acá. Ven, ven, ven. Vente para acá. Venga. María Villalón. Vive emociones a flor de piel en el backstage. María Villalón da incluso últimos consejos, y bien que puede, porque son buenos y fructíferos. Después vemos los resultados. A los concursantes en el momento clave, en el esencial. En ese que ella conoce bien, en el que son segunditos antes de salir a participar. Pero es que María Villalón Pacormo tiene un arte que no se puede aguantar. Mira lo que ha ocurrido durante esta primera temporada de Tierra de Talento con María Villalón. Mira, 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 mira. Baby, look at me. Ahora me voy a dedicar a la danza. Lo he pillado todo, porque es un paso muy sencillo y para las personas con este alto conocimiento del baile como tengo yo, pues aquí está. Y ahora vais a ver lo que soy capaz de hacer con la voz. No, no es serio, no, esto no es serio. ¡Sufla! Una metáfora. Entre dos aguas. Dos aguas. Entre dos aguas. Me está pareciendo muy divertido este juego Quiero seguir Entonces vamos a jugar a seducir a la cámara Niño Esto va a ser lo más Soy capaz de todo Recuerda mi nombre, recuerda mi nombre Quédate con mi cara Recuerda mi nombre Fin del video ¡Bravo! Así es, María María, María María, María Esto no me lo esperaba yo Hoy es noche Además de agradecernos, de querernos Y de celebrarnos Así que permítanme que me postre una vez más Ante la gran compañera Que me ha llevado de la mano En este Tierra de Talento Mi querida y admirada María Villalón Gracias Gracias, María Al final siempre lloro Regalos increíbles Momentos divertidos que nos habíamos guardado en el cajón Probablemente También te lo digo Probablemente la peor performance de entre dos aguas Buenísimo Que vayas a conocer el orbe mundial Pero Ya lo dije ayer Déjate de agua Botellada Que por lo visto El agua del grifo de ronda Da muy buen resultado Para la garganta Sí María Sin más dilación Y después de haberte disfrutado Y con pensamiento de seguir disfrutándote Gracias Espero y estoy seguro De que volverás a ser el talismán De tu querida amiga y compañera Que ahora viene a escena Preséntala Porque lo que viene ahora Es para fliparlo Señoras y señores Yo creo que vamos a ver una performance Que se nos va a quedar a todos En la retina grabada Durante muchísimo tiempo Ella es de ronda Es mi paisana Ella es Marta Pérez Disfrútenla Porque lo que van a vivir aquí Ahora es inolvidable Sabes que has nacido para esto Y ha llegado Lo has conseguido Así que vamos a por todas La música es tu vida Y hoy lo tienes que disfrutar Esto es para ti Esta noche no estoy sola en el escenario Tengo todo un regimiento detrás de Guerrero Que vamos a darlo todos Volvemos en 4 minutos ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 los complejos, los prejuicios, las tonterías, eso de darle importancia a la cáscara y va y se me presenta otra vez renegando de mí, de los míos, de los nuestros. En la vida, nunca. Querida Marta Pérez. Sí, claro. Esto, hombre, en directo, no me lo hagas, Manuel. ¿Quieres ponerte las gafas conmigo? ¡Conmigo! ¡Conmigo que tú quieras! ¡Me encanta! ¡Sí quiero, Manuel! ¡Qué bonita era ella! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ea! ¡Hola, buenas noches! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué quería! ¡Vale, Juan! ¡Abala, no la cuesta, Manuel! ¡Corre, algo para acá! María, María, ya está bien, María. ¡Ay, ay, ay! ¡Ojalá! ¡Ella sabía que estaban las estrellas incendidas, pero acabas de verlo! ¡Efectivamente! No lo veía claro, no lo veía claro. No te preocupes, Marta, de verdad, que aparte de maravillosa, como dice que eres, da igual que tenga la barba, las gafas, tú eres única e inconfundible hasta detrás de eso que te has puesto ahora mismo. ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bonita era ella! ¡Qué fuerza y qué mensaje tan bonito estás dando, de verdad! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal lo de la barba, Manuel? Que a mí me lo va a decir, llevo veintitantos años con ella, que va a calo la barba, dice, claro, me han puesto barba de invierno también, te lo digo, ¿eh? Sí, 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 me han puesto la de cuello huerto, la de cuello huerto. Me encanta que eres capaz de, cada vez que actúas, lo haces de un modo reivindicativo, pero porque de verdad te sale del corazón. Entonces, verdaderamente estás mandando unos mensajes que son tan importantes para todo lo que escuchemos, y lo estás haciendo a través de la música porque es tu vehículo de expresión. Es mi lenguaje. No hay cosa tan bella como que pueda pasar eso, y como que pueda pasar tan sinceramente como cuando lo haces tú. Así que muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Marta, afortunadamente de esa gentuza que miran por encima del hombro ya cada día quedan menos, o sea que tranquila. Gracias a Dios. Y si no vamos a seguir luchando para que cada día haya menos. No, no, si es que vamos a seguir luchando hasta que nos vayamos a otra galaxia. Eso es. A otra galaxia. A otra galaxia. Mientras estemos en esta, vamos a luchar siempre. Sin lugar a dudas. Es que de aquí no vamos a otra galaxia, hermano. Hombre, espero, espero. Y que se coge Canal Sur también, espero. Ahí no, seguro. Canal Sur seguro y Tierra de Talento seguro. Galacia de Talento. Seguimos creciendo, Galacia de Talento. Pues de Tierra, de Galacia y de planetas alineados va la cosa, en este caso de maravillosas estrellas. Cinco que son la llave perfecta para abrirle la puerta grande a ser posible ganadora de Tierra de Talento, a Marta Pérez. María, acompaña a tu paisana. Venga abajo por arriba. Venga, 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 venga. Feliz, 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 loca de contenta. Es un artista que reúne muchas condiciones. Tiene voz, tiene sentimientos y encima tiene mensaje también. Está utilizando la música como el medio de expresión que le permite presentarse a los demás como es, sin duda. Buah, y ha sido como por primera vez abrir el corazón a todo el mundo. Es duro, porque le enseñas tus heridas a la gente y te quedas expuesta a lo que quieran hacer, ¿no? Pero ha sido tan liberador. Necesitaba tanto liberarme. Aquí van a suceder cosas para las que yo no hago ningún tipo de falta. Sobre el escenario del Riberas del Guadaira, un violonchelo. Eso quiere decir que a continuación, y con fallas de por medio, sale a escena don Antonio Peula. Tengo que disfrutar este momento, porque sé que va a ser la última vez que vaya a poder subirme a este escenario con todo el público que tengo delante del jurado. Me va a salir bien, me va a salir bien, me va a salir bien. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Peula, a sus pies, siempre a sus pies, pero vamos a ser justos. Vamos a repartir este aplauso con el maestro Alejandro. ¡Bravo! 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 ¡Bravóvense, quiéranse, quiéranse, salúdanse! lo que ha sucedido entre estos dos grandes ahora que tiene usted las manos libres choque ahí bien Antonio bien contento hombre claro bueno pues amor brujo danza del fuego Manuel de Falla y Antonio Pebla que más queréis que más queréis desagerado desagerado lo que acabo de hacer que bien que bien ha estado Antonio enhorabuena que ha sido una actuación magnífica y sabe me estoy dando cuenta es que te has hecho mejor chelista este programa está mejorando a la gente porque conforme pasan las rondas van tocando y mejorando van haciendo desafíos y van haciendo sus propios retos este ha sido uno de ellos y lo has superado con crece así que enhorabuena porque has tocado de una manera magnífica muchas gracias Antonio José buenas noches usted dice que hasta andando tiene arte don Pebla es que es torero hasta caminando tiene arte hasta andando desde que sale por esa escalera para abajo ya me toca la fibra y ya no lo puedo aguantar te voy a decir una cosa yo no te llamo ¿cómo es tu apellido? Peula no pues yo te llamo Pelúa me gusta más Pelúa tú eres mi Pelúa y la verdad te voy a decir una cosa ya a mí me saca de mis casillas cada vez que te ve ahí tu forma de interpretar las cosas tu forma de hacer es todo es que eres como decían antiguamente los grandes toreros como Rafael de Pablo y Curo Romero eres músico hasta paseando hasta caminando no te hace falta más nada lo único que te pido es que sigas así que sea muy exigente contigo porque vamos a tener chelistas para rato pero para rato para rato para rato para rato querido Antonio mira quién está ahí entre el público hoy disfrutándote ¿quiénes son? mi padre y mi madre ¿qué se llaman? Salvador y Elisa un aplauso para Salvador y Elisa que llevan acompañándonos desde el principio Salvador siempre con Antonio desde la primera vez y vamos a contarlo todo porque pequeño pequeño gran genio Antonio Peula que ya opta con estas cinco estrellas y la unanimidad a ser el ganador de Tierra de Talento voy a recordarlo los ganadores de hoy en la categoría de niños y en la de adultos ganarán una beca de formación valorada en 10.000 euros que la Fundación Cajasol pone sobre el escenario y sobre la mesa querido Carlos qué importante ese apoyo a la formación como se ve en carreras con tanto recorrido por delante como la del gran Antonio y sobre todo porque van a tener que gastar una pasta en arcos si habéis visto si habéis visto cómo va dejándolo tenemos ahí peluchadillo los arcos peluchados bueno eso es por la pasión también que le pone Antonio claro pero es que no puede no puede poner otra pasión que la que le sale de dentro y la que hace que Antonio sea ya un gran intérprete y me gusta fundamentalmente porque además tiene una generosidad enorme Antonio en casi todas sus intervenciones en este programa lo hemos visto cómo compartía la música con otros aunque él fuera protagonista absoluto siempre esa mirada atenta a qué es lo que tiene que hacer el compañero y esa forma de hacer música me encanta Antonio así que yo te auguro un futuro fantástico si es que realmente quieres seguir haciendo música que espero que sí así que me ha entrado mucho miedo con la duda esa que ha planteado no porque porque a ver yo cuando pequeño quería ser una cosa y he terminado siendo otra que quería ya por curiosidad yo quería ser médico y fui a la universidad y estudié hasta cuarto de medicina pero luego me convertí en un cantante y nos alegramos todos porque otros porque otros me dieron esa oportunidad en todo caso Antonio estoy seguro de que va a seguir disfrutando muchísimo porque lo hace porque es capaz de ver la música como una vivencia constante y eso realmente a mí ya me vale como intérprete enhorabuena Antonio felicidades muchas gracias a por todas yo todavía Antonio no me creo que tenga 12 años eso para empezar como eres capaz de hacer lo que hace por ejemplo una orquesta llena de violines de cellos con un solo instrumento yo eso todavía bueno te ha ayudado el maestro Alejandro pero yo todavía eso no doy crédito de verdad me has trasladado incluso a esa época que yo cantaba el amor brujo con la orquesta ciudad de Almería y que bonito por eso te doy las gracias y gracias por darme el privilegio de presenciar esto porque vas a ser muy grande que lo sepas Antonio voy a hacer un repaso ha tocado el cello cada vez que ha venido pero también ha tocado el piano pero es que también ha compuesto arreglos de algunas de las piezas que ha interpretado aquí en Tierra de Talento ¿qué más haces tienes en la manga? Antonio además del cello del piano de ser compositor arreglista en el mundo de la música ¿qué más te llama la atención? ¿qué más te gusta? pues directamente la composición y y la dirección de orquesta bien no más ni menos o sea así de claro 12 años ha sido una broma todo este tiempo tiene 80 y se quita el disfraz Antonio hasta aquí ha durado la broma hasta aquí Antonio hoy se ha dicho unas cuantas veces desde la mesa del jurado pero yo lo voy a decir desde aquí Antonio Peula te quiero para el gran único e inigualable Antonio Peula se abre la puerta grande de Tierra de Talento no me puedo creer que haya pasado con las cinco estrellas directamente me parece maravilloso me parece genial me parece que te atrae me parece que tiene que te transmite una barbaridad ¿no? Peula es un chico brillante Peula es un chico muy expresivo muy creativo con un gran carisma que ayuda a que transmita todo lo que está en su mente y en su corazón y le deseo y le auguro un futuro brillante yo no sé si puedo llegar a ganar Tierra de Talento pero yo ya estoy súper contento es cierto que si gané ese Tierra de Talento pues estaría el doble de contento pero yo ya triste no me voy y nunca para casa que se caiga el Riberas del Guadahira estamos india yo con el vestido y todo ¿saben qué pasa? que aquí últimamente se pone flamenco todo el mundo hay que ver hay que ver ¿qué tendrá el flamenco? que no puedo con el vestido ni las piernas quítatelo quítate nos va a estorbar un vestido para una juerga ahí, ahí con nada de compa mibia mira mira, mira, mira mira todo bien ahí, ahí ahora el zapateado el sur zapateado ahí, ahí no lo puedo dejar solo el sur reina India Martínez por favor no lo puedo dejar solo cinco estrellas cinco estrellas cinco estrellas cinco estrellas cinco estrellas cinco estrellas encendidas mira, mira, mira las cinco estrellas encendidas es lo que pasa cuando hay este ambiente de fiesta porque estamos en la gran final miren lo que se anuncia a sala además de que ya no nos aguantamos y nos hacemos flamenco encima y dejas solo un cajón y se te tira India Martínez y se te tira Jesús Reina y aquí hacemos compa y se nos van los pies miren lo que se anuncia a sala hay tablas para bailar va a haber baile pero además de percusión flamenca hay también un arpa y ya voy a decirlo bien lo que hay encima de las tablas del escenario es gracias a ella un arpa Honda un arpa flamenco nos lo dejó muy claro en semifinales no es fusión de arpa y flamenco ella es la única persona que hace lo que vamos a disfrutar flamenco con un arpa viene desde Jerez a regalarnos un momento inolvidable de nuevo Ana Crismán es importante que cuando uno quiere algo hay que luchar hay que luchar y hay que ser muy constante y no tirar la toalla bueno estoy en la final esto ya es un premio aplausos ¡Gracias! 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 Aquí los tienen junto a Ana Crismán, a las palmas Manuel Contarote y Juan Diego Valencia al cajón Don Carlos Nerino. ¡Gracias! aplausos fuerte para ellos yo me quedo querida Ana Crismán qué barbaridad un placer de nuevo iba a decir la arpista Ana Crismán arpista bailadora flamenca por los cuatro costados y lo que a ella le dé la gana Ana gracias de nuevo por lo que nos regala José ¿qué hacemos? con la que se forma aquí cabe que viene José ya no sabe qué decir José está allá te voy a decir una cosa Ana yo esa faceta del baile ya no la sabía tampoco cada día me está sorprendiendo más la verdad que es una maravilla yo creo que que es un instrumento que hay que tenerlo en el escenario ya todos los días ya ella eso no se puede eso ya no se puede dejar en casa eso tiene que estar ya tú tienes que estar ya conmigo Ana así que ya déjate de historia y tú te tienes ya que venir conmigo de verdad te tienes que venir conmigo porque me parece que es un instrumento que nos va a dar mucha vida al flamenco nos va a dar muchísima vida al flamenco y yo creo que que va a ser una de las revoluciones grandes de esta época ese arpa flamenco y tú claro pues si tú no estás el arpa no vale para nada así que tú eres la más grande que hay ahora mismo con ese instrumento que tú lo has inventado además porque ahí no hay ya estamos ahí no hay conservatorio para eso no lo tendría que montar ella eso es voy a poner un poquito en situación voy a contextualizar lo que estamos viviendo y presenciando cada vez que Ana Crismán viene a tierra de talento y nos muestra este invento que se saca de la manga que es el arpa flamenca el arpa un instrumento celta que ella hace sonar flamenco hasta los años 70 que Paco de Lucía después de un viaje y conocer muchas músicas del mundo no decidiera descubrir el cajón e introducirlo en los cuadros flamencos peruano peruano el cajón no era un instrumento para hacer flamenco es de Perú desde Paco de Lucía quien se imagina a día de hoy un cuadro flamenco sin cajón flamenco pues que sepan que estamos presenciando exactamente lo mismo con el arpa y Ana Crismán aquí en Tierra de Tareja es que parece que a veces las cosas siempre han sido como son y y que no tuviéramos permiso para vivir momentos que cambian la historia para siempre y oye estamos tan vivos que estos cambios suceden Martínez como tú dices estamos presenciando que está siendo pionera lo vamos a ver seguramente yo estoy deseando de mi formación flamenca también ojalá tener algún día ¿cómo que no? que no 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 yo ya habla con Ana así que no empiece pues entonces lo que voy a hacer y lo bien que suene un arpa con un violín no sea egoísta yo no soy egoísta pero si yo ya la yo ya lo tengo a hablar Ana es de todo es de tierra de talento y de todo el mundo de tierra de talento no es tuya nada más no se ha agarrado ya la vamos a liar que porque sea de Jerez no vamos a ver una cosa pero si es que ella me quiere mucho a mí voy a recoger en un segundo este momento Ana que estaba metida en su actuación acabo de ver como se le cambió un poco la cara ¿no Ana? puedo decirlo ¿no? venga, dilo porque se acaba de dar cuenta de una cosa me acaba de decir Manu que Carlos no la da la estrella vamos a preguntarle Carlos esa estrella está apagada queremos escucharte yo quiero hacer un alegato en favor del flamenco y de todas sus capacidades y quiero en todo caso que cuando se vea a un instrumentista encima del escenario haciendo uso de un instrumento que no pertenece normalmente a ese género que se le tenga también ese mismo ese mismo cariño al resto de posibilidades entiendo que quizá la formación a partir de ahora va a tener que ser ella la que la que la imparta porque es la que tiene el conocimiento del flamenco y entonces quizá no tenga tanto sentido perdóname si me permites ella puede impartir clases de arpa flamenca perfectamente pero estoy seguro que si le preguntas ella está abierta a formar su técnica de arpa hasta que la perfeccione de tal modo que pueda hacer lo que le dé la gana con el arpa más todavía de lo que ella hace creo que podría hacer uso de una formación hombre por supuesto mira yo conozco unos arpistas en Nueva York de latin jazz que tienen una técnica de contratiempo y una rapidez que a mi me vendría genial para los pies de los bailadores pero yo no se hace eso y yo no me puedo pagar irme a Nueva York eso es lo que quería decir entonces démosle la oportunidad ¿estás enterado Carlos? claro ahora voy a hacer algo que me encanta esto no es como empieza sino como termina se enciende en la cinco existe la unanimidad y tiene todas las posibilidades del mundo Ana Crismán de ser ganadora de tierra de talento gracias te la guardo y te la guardo bien Ana Crismán cruza esa maravillosa frontera hacia el final de la gran final recuerden estamos llegando a ese punto que yo ya he hablado con ella madre mía que no que no que no que ya si usted no le deja venía un concierto mío tranquilo que yo voy a ir un concierto de ella vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa esto como los aparcamientos en las calles estrechas del 1 al 15 para ti y del 15 al 30 para ella muy bien la verdad es que muy bien aquí la experiencia en tierra de talento ha sido muy positiva y muy bonita yo me he sentido muy querida José se cree que no pero pero Ana va a venir a un concierto mío seguro cuando no se entere José yo me voy con todos me gustan todos me encantan todos cada uno tiene su arte particular y especial y me encantaría colaborar con todos claro que sí la verdad es que admiro esa capacidad que ha tenido Ana de hacer que una una arpa de origen celta termine metida hasta a las trancas en la mejor tradición flamenca volvemos en 5 minutos se me han clavado 7 puñales en el pecho de que barbaridad bueno pues no van por aquí los tiros sino que habemos violín Jesús Reina vamos vamos que alegría nuestra flamante violinista de la Carolina Jaén con 16 años y una situación cuanto menos peculiar va tan adelantada en sus estudios su talento es tan innegable y su excelencia es tan indiscutible que ha ido adelantando cursos hasta llegar al momento paradójico de haber superado ya todo el conservatorio o sea se ha adelantado tanto en su formación que ahora con 16 años tiene indiscutiblemente que esperar hasta los 18 para que digamos el curso normal de los estudios oficiales puedan continuar es tan brillante y tan excelente que paradójicamente lleva y se llevará dos, tres años digamos que de brazos cruzadas digamos que sin relacionarse con músicos y sin poder seguir creciendo por ser tan buena tiene un parón en su carrera tierra de talento es el camino que ella ha decidido para enseñarse para demostrarse y para venir a conseguir esos 10.000 euros de la beca de formación que hoy están en juego en esta gran finalísima ella es nuestra virtuosa nuestra genio nuestra violinista de la Carolina Jaén ella es María del Mar jurado estoy nerviosa pero tengo muchísimas ganas es la última vez que me subo al escenario de tierra de talento y lo tengo que disfrutar voy a darlo todo ¡Gracias! 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 A esta niña le suena increíble el violín ¿Qué es? Una virtuosa Música ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! Además de lo que has hecho hoy, ese virtuosismo, estás preciosa hoy, ¿eh? Te han puesto guapísimas, estás guapísimas. No sé si atreverme a una temeridad, porque igual el cambio es para peor. Pero, ¿cojo yo el violín y te cedo el micro? No, 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 no. Es que esto igual, digo, igual tengo que pedir perdón ya de entrada, ¿eh? Bueno, el violín es nuevo, lo cuidaré mucho. Tú, 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 tú te aseguro a tercero, a ver. Pero María del Mar ha dicho que sí, que tiene seguro que, mira, así está tan tranquila. Bueno, intentaré que se me cae algo que sea el arco solo, ¿vale? María del Mar, tres estrellas de cuatro. Esto no ha hecho más que empezar, pero me parece de recibo empezar escuchando a don Jesús Reina. Muy buenas. Muy buenas. Te has superado, indudablemente te has superado. Has elegido un repertorio de bastante más dificultad, además sin acompañamiento. Qué decirte, que tienes un futuro prometedor y que de corazón espero y deseo que los planetas, que las estrellas y los planetas se alineen y de verdad todo vaya bien para que tu futuro sea lo que te mereces, que es brillante y prometedor. Así que muchas gracias por haber venido aquí porque yo he descubierto una violinista nueva y me alegro enormemente de ello, de haber descubierto un talento como el de Mar aquí. Así que muchas gracias. A ti, gracias. De la Carolina, nada más y nada menos. Bienvenido, bienvenida y virtuosa, querido Carlos Álvarez. Bueno, el virtuosismo realmente es algo que no se consigue por casualidad, requiere de mucho esfuerzo. Y tú, María del Mar, creo que eres otro de los ejemplos que este programa propone como referentes a seguir. He aprendido contigo que la adversidad, también como la necesidad, tiene un pincho. Así que, bendito pincho el que te ha traído la tierra de talento, sigue disfrutando y sigue haciéndonos disfrutar muchísimo. Felicidades. De nuevo. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya sabes, si quieren aprender a tocar violín, pónganle una velita a María del Mar, jurado. No, pues... José, te veo en la cara esas veces en las que te veo la cara, de haber disfrutado mucho, pero está la estrella apagada. Buenas noches, María del Mar. De verdad que he disfrutado muchísimo. Yo te auguro un poco bien en el violín, maravilloso. Creo que puedes ser una de las grandes violonistas de este país. Siento mucho que no tengas ese vacío ahí, que no puedas hasta los 17, 18, ¿qué me has dicho? Hasta los 18, ¿no, María del Mar? Sí. Yo creo que vas a tener un espacio ahí maravilloso. Y espero que este tiempo que tengas ahí lo use para comerte el violín, para hacer todavía muchas más barbaridades de las que haces. Así que... Pero no le vas a... No sé, dime algo, dime algo tú. Me parece a mí... Cuéntame algo. Mira, me parece a mí... Que me cuente algo. No sé, yo no me aguanto. Yo no me aguanto. Que no sé cogerlo. Guapísima. Enhorabuena. La gente es genial. Guapísima tú también. El guapísimo. Él también va guapísimo. Las cosas como son. Gracias. Eso, gracias. Gracias. No me puedo separar mucho de María del Mar porque está microfonado el violín a ella y ella al violín. ¡Qué bonita! Somos inseparables, María del Mar, gracias al violín. A ver, yo tenía pensado en algún momento hacer algo y no era este concretamente, pero es que lo siento en el alma. Y perdonadme si me salto aquí los mil lo que sea, pero me lo tengo que saltar. Y es que creo que vales mucho. Gracias. Vale, creo que tienes un porvenir muy bueno y también creo que necesitas apoyo para no vivir este viaje que estás viviendo sola. Yo me identifico muchísimo contigo. Me tuve que ir de chiquitito de España porque no me ubicaba musicalmente y he tenido que estar viajando por el mundo. Mis padres lo sacrificaron todo, absolutamente todo, para poder tener una formación decente en lo que se refiere al instrumento. Y yo no quiero que tú pases esa fatiga. Yo sé que este es un mundo muy difícil. Entonces, desde la última vez que nos vimos, yo te hice una promesa a ti. Sí. Yo te dije que íbamos a intentar hacer todo lo posible por ayudarte. Tras las cortinas de, digamos, de ese comentario, he estado trabajando como he podido. Y me gustaría, más bien nos gustaría, digo nos gustaría porque te lo vamos a presentar entre mi compañera de fatigas y yo. Bueno, era mi compañera, yo soy la fatiga. Lo digo para que no se vayan. Así que me gustaría. ¿Está aquí? Está aquí. Y le volvemos a pedir que nos regale compartir escena con ella a la gran Ana Nielsen. ¡Bienvenida de nuevo! Ana Nielsen, gran violinista internacional, a la sazón, pareja de Jesús Reina, Jesús Reina, gran violinista internacional, a la sazón, también pareja de Ana Nielsen. Pero no solamente pareja en lo personal, sino también en un proyecto increíble, maravilloso y único que van a contarnos ahora. Sí, bueno, en una academia que iniciamos hace unos años porque, como he dicho, los sacrificios que hemos hecho en toda nuestra vida y que han hecho todas nuestras familias para poder darnos una educación en lo musical ha sido impresionante. Y nos conocimos en Nueva York, ¿en qué año fue? 2006. ¡Uh, por no acordarte, Jesús! ¡2006! ¿Por qué te crees que he dicho compañera y fatiga? ¿Por qué te crees que he dicho compañera y fatiga? Sí, 2006, 2007, ¿verdad? Bueno, estamos juntos desde 2007, eso es. De eso me acuerdo, ¿eh? ¡Dierdía, dierdía! ¡Dierdía! Fue un día muy bueno, fue un día muy bueno. Ponerle velita a su reina que le va a hacer falta la vida. Pues el caso es que después de vivir esa aventura juntos, que fue estudiar en Nueva York, nos casamos, nos vinimos a vivir a Málaga y pues ahí iniciamos un proyecto para evitar que los chicos de nuestro entorno que querían perseguir unos estudios un poco paralelos a lo oficial tuviesen que hacer el esfuerzo. Bueno, entonces, cuenta un poco más, porfa. Pues tenemos la Academia Galamián en Málaga, donde intentamos ayudar a jóvenes talentos para que puedan seguir formándose y darles la ayuda que nosotros hemos tenido la suerte de tener y compartir lo que sepamos. Sí, y bueno, lo que tratamos de hacer en esa Academia, todos los profesores que hemos conocido en el mundo, con los que hemos dado clases, los intentamos de reunir a todos allí en Málaga para que, bueno, darle la formación que nosotros recibimos, nosotros también transmitimos los conocimientos que tenemos y, bueno, y queremos hacerte un regalo. Ana, por favor. Pues queríamos estar a tu lado en este camino largo y duro que puede ser para el futuro y desde la Fundación Reina Nielsen, que representamos, darte una beca completa para estudiar con nosotros en la Academia Galamián. Bueno, ahora estudiar escala, estudiar escala. Voy a dar un dato importante. Se ha levantado el Riberas del Guadaira entero en casa, supongo que también, el jurado al completo, pero especialmente los padres de María del Mar con lágrimas en los ojos que están ahí. ¡Aplausos! María del Mar, se acabó esa soledad del violín, así que una beca de formación, un año completo, junto a Jesús, con Ana, con todos los profesores de esa magnífica Fundación. Te lo mereces. ¿Qué significa esto para ti? Es que lo significa todo porque... Perdón, es que no puedo hablar. Yo llegaba buscando esto muchísimo tiempo y mis padres también y gastando tiempo y dinero y la verdad que estoy muy agradecida por esto. Porque yo siempre he sueñado con poder estudiar en un sitio de calidad para poder progresar aún más sin que mis padres tengan que estar pasando tantas fatigas. ¡Olé! 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 Ahora es cuando a mí me toca hablar, ¿no? Se enciende la estrella de José Mercé, opta también a ser ganadora, pero creo que ella lo es, de tierra de talento. María del Mar, jurado. Muchas gracias. Gracias, Ana. Te lo mereces. Gracias, eso. Gracias, Andalucía, por permitirnos vivir momentos como este. Se va por la puerta grande. María del Mar, jurado, Jesús, reina. Gracias. Ana Nilsen y su majestad, el violín. Por favor, páganse juntos. Todalín, todalín. ¿Te va a ganar el violín? Y ahora no puedo hablar casi, pero tengo que dar las gracias, sobre todo a Jesús y a Ana, por esta oportunidad que me han dado. Pero también a mis padres, porque ellos son los que han estado ahí siempre y ahora tienen que estar súper contentos por esto y estas lágrimas son de alegría, simplemente. Esa manera que ha tenido mi compañero Jesús y su mujer, de darle esa oportunidad a una chica que vive para eso y que lo necesita. Y cómo ha hablado de sus padres, cómo ha hablado de sus padres, cómo ha hablado de lo que ella quiere y la fatiga que está pasando. A mí lo de los... Yo esta noche a mi Jesús reina le doy un 10 y a la mujer le doy un 20. Es una instrumentista maravillosa. Este programa merecía la pena. Era sobre todo por cumplir mi sueño, que era seguir formándome y ya da igual ganar o no, porque yo ya he ganado con esto. Jurado recompuesto, Jesús reina de nuevo tomando su asiento. Hay que ver lo que nos ha hecho pasar, Jesús reina, que a mí se me ha metido un poquito de violín en el ojo y todo. Soplame, que se me ha metido una beca en el ojo, ¿no? Vamos a continuar viviendo momentos maravillosos. Ella ya nos los ha regalado en sus pasos anteriores por Tierra de Talento. Ella es almonteña, soprano de Huelva. Ella ya nos regaló un Katz increíble. Yo diría que histórico. Después llegó con un brindis, con la traviata. Y lo de hoy, lo de hoy, créanme, no se van a cansar de verlo, disfrutarlo, recomendarlo y contarlo. Ella es la gran Diana Larios. Quiero que me salga lo mejor posible, disfrutarlo y hacer disfrutar, eso es lo importante. Todo va a salir súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Una barbaridad, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. De entrada, es un placer para mí decirle a la primera concursante más alta que yo, que tiene las cinco estrellas y ya es posible, ganadora de Tierra de Talento. ¡Bravo! ¡A tus pies, Diana Lario! ¡Y feliz de estarlo! ¡Qué gráfico, qué gráfico! Porque si hubiera más fases, probablemente el propio teatro se le hubiera quedado chico a Diana Lario. Cada vez que viene, eres más grande, querida Diana. Gracias por esto que nos regalas. Gracias a ti. ¡Guau! Me encanta ver la posibilidad de que alguien como Diana, que ha demostrado además, no solamente el talento de poder utilizar bien su voz, la humildad para saber qué elegir en cada momento. Tener clarísimo que la formación clásica le permite abordar casi cualquier cosa que quiera hacer y que eso se convierta en el ejemplo de lo que somos los andaluces. Ganó nuestro corazón, ante la duda, con una sevillana y termina haciendo algo que funde el mundo de la lírica con lo más popular. Así que yo estoy encantado y me siento muy orgulloso de que Diana Lario pueda ser ganadora de Tierra de Talento. ¡Felicidades! 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 Estoy pensando... ¿Tú cómo vas a subir la escalera, Diana, ahora? Volando. Bueno, pues mira, volando, volar nos hace... Ahora veremos cómo el equipo de Priostia ayuda a restaurar cierta normalidad. La performance me ha parecido, creo que como a mucha gente, maravillosa. Así que os pido también un fortísimo aplauso para el equipo que se curra esta puesta en escena. Tuvimos un catch maravilloso, después nos fuimos a Palacio y hoy con Zero Gravity. Diana Lario, a lo más alto. Diana, te habla India. India, ¿qué tienes tú, Diana? Yo es que estoy flipando contigo, no por lo alto que estás, sino con las notas que haces también son inalcanzables. Esto es una actuación, Manu, que no parece que estemos en Andalucía, de verdad. Es que pareces una cantante ya internacional. Gracias, de verdad, porque... A veces ni me creo que estés concursando aquí, de verdad. Muchas gracias, porque es increíble lo que haces. Es que no tengo ni palabras para expresarlo. Ahí está el gran secreto, José, por retomar las palabras que ha dicho India. Y el gran secreto es que, por desgracia, no se contaba, no se enseñaba, pero cosas maravillosas como la que acaba de ocurrir ocurren y muy a menudo en Andalucía, aunque no lo pareciera. Esto es Andalucía. Yo me di cuenta, me di cuenta lo internacional que Andalucía, cuando por Nueva York estaba Yandy Warhol y eso en el MoMA, y el titular era arte de popar en el Museo de MoMA. ¡No, hombre! ¡No, hombre, hombre! ¡Más andaluzla! ¡Más andaluzlana, puede usted ya! ¡Dice, tú! ¡Arte de popar! ¡De popar y popar! ¡De popar y popar! ¡Se puede ser ya más flamenco! ¡Ya más arte que eso ya, popar y momar! Te voy a decir una cosa, Diana, ya no se puede aguantar como canta, de verdad! ¡Qué maravilla! que, 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 que... La verdad es que Popa y Momá lleva razón mano. O sea, Popa y Momá es de nosotros. Y han tenido que venir estos gachos de Nueva York a copiarnos. Popa y Momá, es que nos han copiado. José, te he visto disfrutar con Diana desde el primer día. Muchísimo. Y ha ido creciendo aunque hoy sea incluso gráfico, ha ido creciendo en cada actuación. Y a mí me parece que Diana es demasiado, que cada día te ha ido creciendo, pero, pero cada vez que has estado aquí en este programa y, y de verdad que ahora hablando serio de lo que estamos diciendo en Andalucía, si no lo ve la gente aquí en Tierra de Talento, la verdad que es que no se enterarían. Y lógicamente esta mujer hoy en día va a ser internacional, seguro, 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 seguro. Pues gran soprano y gran almonteña nuestra onubense de pro, Jesús, de violinista de Málaga a soprano almonteña. Eres una cantante de altura, nunca mejor dicho. De verdad que la versatilidad, la sensibilidad, la intuición para seleccionar lo que vas a cantar y después lo haces de una manera magistral, completamente magistral. Es una actuación de 10, verdaderamente, de 10, de 11, de 12, de los números que tú quieras porque ha sido una actuación. De 13. Hoy es el número, de verdad. Yo simplemente agradecerte que estés aquí. Otro descubrimiento para mí es el de Diana y espero escucharte muchísimo más y en muchísimos escenarios porque es donde tienes que estar, en muchos escenarios del mundo. Muchísimas gracias de corazón. De nada. Diana, yo no hago más que darle vuelta como vamos a solucionarlo de cruzar la puerta grande. Pero antes, cuéntanos qué ha significado para ti tu evolución por Tierra de Talento. Llegaste con la idea de hacer algo y todo fue creciendo, todo fue viajando, todo fue convirtiéndose en algo mágico. ¿Esperabas este final y todo este recorrido el primer día que estuviste aquí? No, claro que no. No tenía un planteamiento en mente, es cierto, pero yo siempre creo que, o he creído desde el comienzo que los artistas creo que no deberíamos tener límites o no ponernos límites ninguno. Entonces, yo desde el comienzo he intentado dejarme aconsejar por la gente que sabe más que yo de ciertas cosas y como comencé, por ejemplo, que no pensaba siquiera que fuera a pasar de fase en la primera, pues nada, he llegado hasta aquí sin límites y dejándome llevar y fluir. La importancia no solamente de las cualidades sino también del repertorio. Yo voy a decir algo que hemos repetido muchas veces que aquí en Tierra de Talento el talento se pone a prueba. Diana Larios, y es justo reconocerlo, ha aceptado no solo un desafío sino tres desafíos por parte del programa. Tanto en la fase de desafío, en semifinales como en la final, se ha dejado aconsejar llevar por el equipo artístico de Tierra de Talento y miren qué maravilla de resultado. Querida Diana, llegó el momento de bajarme. Pues no sé si bajarte, te iba a decir, eres tan grande que al resto de la humanidad nos hace sentir chiquititos, a tu vera. ¿Cómo se siente, Manu? ¿Cómo se siente? Es muy raro mirar para arriba, te lo digo de verdad. ¿Te atreves a bajarte conmigo o entro yo en la puerta por ti? ¿Cómo lo hacemos? Sí, tengo algo de ayuda para aquí para bajarme por detrás. Queridos compañeros, dentro Priostía se abre la puerta grande de Tierra de Talento para Diana Larios. Miren, miren, miren. Entren, entren. Miren, miren qué de gente, miren qué de cosas. Aplausos a nuestros compañeros. Bien, bien. Querida Diana, una vez más. Pues saben que les digo que a mí hasta ahora que está abajo de este magnífico artilugio me sigues pareciendo igual de grande, querida Larios. Se abre la puerta grande de Tierra de Talento para nuestra gran soprano del monte, Diana Larios. ¡Bien! La he disfrutado mucho. Ha sido la experiencia totalmente rompedora, que de eso se trataba. Yo quería sorprender y luego creo que ha gustado mucho. Desde que empezó en este concurso ha ido creciendo, continuamente creciendo. Bueno, y lo de hoy ya ha sido ya, ha sido algo ya, ella estaba alta, ¿no? Pero yo creo que la ha puesto todavía el concurso de Tierra de Talento la ha puesto ya más para allá del cielo. Es una chica que tiene muchísimo potencial y que ya está preparada para dar sus primeros pasos profesionales. Tierra de Talento me ha ayudado muchísimo, muchísimo a conocerme como artista, a descubrirme y bueno, y superarme, superarme sobre todo. ¡Que se caiga el Riberas del Guadaira, por favor! ¡Que se caiga el Riberas del Guadaira! ¡Que se caiga el Riberas del Guadaira! ¡Que se caiga el Riberas del Guadaira! José. Muy bien. Es más, ahora quien viene a ofrecernos seguramente una maravilla más es el que goza de momento de tener el título cuanto menos meritorio de ser el participante más viral de Tierra de Talento. Se cuentan por millones las visitas en internet, en redes, en la web, en el online, de lo que nuestro siguiente concursante hace sobre estas tablas. Él es nuestro rubio de largama. Él es Luis Ortega. Y es que yo me pongo a pensar y es que esta noche no he dormido nada porque yo lo que quiero es que me salga bien, que me salga bien, que me salga bien. Hoy es mi día, hoy es mi noche y hoy es mi canción. Lo único que quiero es que me salga bien. ¡Gracias! Tengo un marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar ayer. Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una fe que madura que me salga bien, que me salga bien, que me salga bien, que me salga bien. Tengo una huella perdida y entre tus ojos y la mía que me dejo estar ayer. Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito espinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Tengo una frase colgada y entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Suenco una plaza y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito espinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Pues aquí los tienen a la percusión José Luis, a las palmas. Vuelven a estar con nosotros Girati, Paola y a la guitarra el nazareno Marco Serrato. Un aplauso para ellos. Don Luis Ortega, con los brazos. Vamos a tomar el centro del escenario. Toma la palabra nuestro rubio de la algaba. Tema de Gloria Estefan con la versión de India Martínez. Así que con India Martínez vamos a comenzar. Estrella encendida. Tenía yo muchas ganas de verte, que me lo he perdido otras veces, que he estado fuera. Da igual lo que cantes, tú lo que cantes lo haces flamenco. Es verdad que yo esperaba a lo mejor verte cantar un palo flamenco, pero da igual lo que cantes, que lo hace flamenco. Yo no entiendo ahora mismo por qué mis compañeros no le han dado. Estoy ahí mosqueadilla un poco, porque sin dudas era un pedazo de cantador. Y era, o sea, podía ganar perfectamente este concurso. Luis Ortega, no estoy descubriendo nada en la pólvora ni en el agua templada. Uno de los grandes favoritos del jurado durante todo el concurso. Extraño también que ahora mismo haya estrellas apagadas. Del público, por supuesto. Se nota no solamente en las redes, con esos cinco millones de visitas, que quiere decir que hay mucha gente disfrutándolo, sino cuando pisa el teatro esto se viene abajo. En casa sabemos que también es de los que se espera y se quiere. India te aplaude, pero a la vez al menos te comenta que le ha extrañado el repertorio. No sé si van por ahí los tiros de la estrella apagada de José. Bueno, hola, buenas noches Luis. Sabes que era mi favorito, que era el flamenco que yo tenía en mi corazón y en mi alma, con esas alegrías que has cantado, con esos tangos que has hecho antes. A mí me deja un poco frío, Luis, porque yo te esperaba cantando por Soleja, por Sigridia, por lo que tú quieras, porque... Es que tú eres flamenco. Tú eres un pedazo de cantao y tú te tienes que dedicar flamenco. Tú eres un pedazo de cantao, llame caso Luis, y te auguro un futuro maravilloso. Porque hoy en día hacen falta cantaores como tú de flamenco. Y ya tendrás tiempo de hacer cosas y lo que te dé la real gana. Pero haz lo que tienes que hacer. De verdad te lo digo. Pues Luis. Trece años, trece años. Durante el concurso hemos visto cómo no solamente las facultades de nuestros participantes, en el caso de Luis, son innegables. Aquí hay cantador, se te ha dicho por activa y por pasiva, para rato. Sino a veces la elección del repertorio. Aquí parece que ese es el único... Vamos a tranquilizarnos, porque ese error, si es que ha sido un error, es fácilmente subsanable. Se canta otra cosa y pa'lante. Ese es el mejor. Oye, mira, es la primera vez, Luis, que nos piden otra a otra entre el público. Eso es buena señal. Y permitidme la salvedad. Don Luis es un hombre de trece años, que está en pleno crecimiento. El hecho de que hoy sea una magnífica voz, tenemos que juzgarlo dentro de unos cuantos años, cuando ya ese cuerpo se haya convertido en un hombre y siga teniendo esa capacidad y siga teniendo esa ganancia de flamenco. Porque además, para ti, lo bueno y lo malo es que eres, como ha dicho José, una voz de flamenco. Me parece que igual, Luis, te vas a alegrar mucho de lo que está sucediendo ahora aquí. Te están repitiendo grandes artistas y grandes nombres de nuestra escena nacional, pero de nuestra escena internacional, lo que España entera se ha dado cuenta y el mundo va a descubrir. Me parece que eres un cantado de flamenco con trece años como la copa de un pino. Sí, señor. Pero yo te voy a pedir que me haga una promesa, Luis. ¿Me prometes que no vas a abandonar el flamenco nunca? ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Promesa de Luis Ortega. Y a raíz de eso, que haga Luis lo que le dé la gana a Luis. Sí, querido Jesús, vamos a valorar hoy esta canción muy aflamencada porque la voz es indiscutible, muy aflamencada, lo decíamos. Gloria Estefan detrás de esta canción, pero se la ha llevado, se la ha acercado el flamenco porque la versión era de la propia India Martínez. ¿Qué le decimos a Luis, Jesús? Buenas noches, don Luis. Buenas noches. Mira, te lo hemos dicho una y mil veces y te lo seguiremos diciendo. Que eres un cantado como la copa de un pino, que no cabe ninguna duda de la capacidad que tiene. Yo estoy con mis compañeros de la estrella apagada por el simple hecho de que no te has podido lucir como tú puedes cantar. Entonces, un pequeño consejo que es que en el futuro, cuando quieras hacer algo diferente, que no sea algo en el que vayas a tener que mermar tus facultades para poder hacerlo. Sino algo que muestre todo lo que llevas dentro porque lo que tienes es grandísimo. Entonces, me gustaría recalcar que eres un grandísimo artista, que esto tiene un sabor agridulce, pero que tu grandeza como artista es insustituible y que vas a llegar muy lejos. Así que, espero que... Muchas gracias. Don Luis Ortega, nuestro rubio de la algada. Voy a hacer la pregunta, queridos miembros del jurado con las estrellas apagadas. Nuestros grandes artistas de hoy no van a someterse a ninguna cuenta atrás. Han llegado hasta aquí. Son los mejores entre los mejores. Son excelentes. Están arriba. Voy a haceros las preguntas. ¿Va a haber algún cambio? He escuchado todos los argumentos en estas estrellas. ¿Se encenderá alguna de las apagadas? Yo la voy a encender porque la promesa que... Jesús enciende a su estrella. La promesa que te ha hecho vale mucho. Yo creo... La promesa que te ha hecho vale mucho. Hacés muy bien porque yo creo que a Luis no deberíamos valorarlo solo por la actuación de hoy, sino por el recorrido tan grande y todo lo que nos ha dado en este programa. Y estas estrellas apagadas. Yo creo que se tenían que encender esta noche para él. Porque no deberían ser inamovibles. Voy a volver a preguntarlo. Una se encendió en la pregunta anterior. Querido Carlos, querido José, ¿se enciende alguna de esas estrellas apagadas? No. No. ¿Se mantienen José y Carlos? Sí. Os voy a pedir no un fuerte aplauso, sino el más fuerte de todos los aplausos. ¡Viva la Algaba! ¡Viva Luis Ortega! ¡Vivan Pedro y Leonor, sus padres! ¡Y viva el flamenco! ¡Se va por la puerta grande! Luis Ortega de Tierra de Talento. Pues Luis, me voy contigo. He salido nervioso del principio y no he disfrutado, ya no con lo que he hecho, con lo que he elegido. El único flamenco que nos quedaba, tío, que podía haber llegado a la gran final y, no sé, opciones a ganar la final. Y que después de lo bonito concurso que ha hecho con el flamenco y que me venga con un temita flamencado, tío, es que a mí eso me ha decepcionado mucho. Y esta canción, aunque a él le suena muy bonita y muy flamenca, es más fiestera y no le permite lucirse igual. Yo os prometo a vosotros que me vais a volver a ver cantando flamenco, porque es lo que a mí me gusta. Llega el momento de la última actuación a concurso de la gran final de Tierra de Talento. Llega el momento una vez más de Málaga. Llega el momento del Vogue. Llega el momento de la escena Ballroom. Llega el momento de que esto se venga abajo. Llega el momento de Butch Queen. Traemos un colofón. Traemos lo que nosotros somos realmente. Hoy vais a ver quiénes somos Butch Queens y a qué pertenecemos Butch Queens. Porque una cosa es hablarlo y otra cosa es verlo. La categoría es... ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acompañando por cierto Kiki House of Crown La casa de la que por cierto Iliak es el padre Así que a toda la escena Ballroom este fortísimo Aplausos Iliak Os dejo el micro por aquí Gracias por lo que habéis montado aquí De verdad Gracias porque esto es terminar a lo grandísimo Felices Muy felices Muchísimo Solamente Solamente El hecho de haber llegado hasta aquí Y que se nos haya dado la libertad de expresarnos Como nosotros queremos expresarnos Eso ya es el premio más grande que podamos tener Ya os digo si lo tenéis Vaya que si lo tenéis Yo sigo flipando con vosotros Como os seguís reinventando en cada actuación Ya esto es un performance ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Y tú sigues queriéndote le llevabas a ellos a un concierto tuyo? Y ahora más claro que nunca Pues yo no Yo sigo en las mismas Conmigo no ven ustedes Porque entonces a mí no me ve nadie No me hacen ni caso Es más vamos Yo lo que tiene es susto de que te digan que me toca bailar Y me hacen a mí bailar Y en la primera eso que sacan ahí me parto yo las dos piernas Una no las dos Es más yo quiero que me pongáis algunos pasitos O sea que cantemos y bailemos juntos Alguna vez En algún momento No vas a hacer esas cosas Te partes la piel Algo Por lo menos la mitad ¿Qué valor tiene esta mujer? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor? Flipo con vosotros de verdad La escenografía El vestuario Cómo os lo curráis Cómo os reinventáis otra vez Y con un estilo de baile La formáis Cómo sois capaces De poner esto boca abajo De verdad Muchas gracias Por regalarnos Cada vez que actuáis Cada vez que actuáis Es como una inyección de energía Qué barbaridad De verdad Es que el espectáculo que habéis formado En dos minutos y medio Que parece que ya vamos a quitar la noche bailando Y además es una inyección también de valentía Porque se percibe todo lo que hay detrás El esfuerzo Todo lo que hay detrás Lo que habéis tenido que luchar Para poder expresaros verdaderamente como queréis Un ejemplo para todo el mundo Y además un reflejo muy bonito De la sociedad en la que verdaderamente vivimos Yo creo que es un golpe de realidad muy bonito Así que solo agradeceroslo por estar aquí Y por transmitirnos tanto De verdad Gracias Jesús Muchas gracias Gracias Yo ya me estaba acostumbrando A envidiarles los tacones Pero es que ahora me ha encantado El mono tuyo Te lo digo de verdad Es que yo A lo mejor yo Una tallita más Pero Pero yo me atrevo Me atrevo Ya veremos la temporada Cada doble más vecino presento yo esto Y somos cinco copresentadores más María Villalobina Ya veremos si esto no se lía Bueno Vamos a aterrizar de alguna manera Ilia Yo ahora te quiero escuchar Os quiero escuchar a ustedes Pero antes Veo una cara encendida de felicidad absoluta Pero una estrella apagada Carlos Álvarez Sí Usted es uno más de la escena Ballroom Desde el principio Desde el principio Absolutamente ¿Qué ha ocurrido en este momento? Y además Vosotros Entiendo que habéis Habéis captado Mi asimilación A vuestra filosofía No solamente de expresión Sino de vida al final ¿No? Nosotros queremos ser Lo que queremos ser Y ya está ¿No? Lo que pasa es que Esto al final Es el concurso Tierra de Talento Que tiene también Una guía Sobre Quién puede ser ganador ¿No? Y en este caso Yo Voy a Voy a partir Desde la Desde la ortodoxia Y voy a llegar A la heterodoxia La ortodoxia Nos dice Que la gente Que puede ganar el concurso Es gente Que va a tener Una formación En otro sitio Que va a poder captar Es que vosotros Ya habéis creado escuela La tenéis Y la demostración Es que No solamente venís vosotros Sino que viene mucha gente Y que Y que nos hace Sentir Realmente Que la Que la La cultura Vogue Ya forma parte De mucha gente Y es La forma de expresión Entonces sois vosotros Ahora Los que tenéis La responsabilidad De Seguir Demostrando Y distribuyendo Esta Maravillosa Forma de expresión Que es el baile Y me encanta Jesús Que hable en primera persona El plural Porque dice Parece que estamos bailando Aquí desde hace hora y media Es fantástico Y es que realmente lo parece Parece que estamos Participando De una Maravillosa Forma de expresión Libre Y esto es lo que me lleva A la heterodoxia Estoy absolutamente Con vosotros Me siento muy orgulloso De que en una ciudad Como la nuestra Se den Todas las posibilidades Pero Esta noche Que es la noche De la gran final Esta demostración Que vosotros Habéis hecho Lo que tiene que servir Es Para seguir pensando Que todavía hay mucho Que hacer Y que Tenemos La posibilidad De encontraros a vosotros Como los grandes maestros De vida y de formación Muchísimas gracias Y espero que tengáis Toda la suerte del mundo Encima de los escenarios Que es donde tenéis que estar No buscando formación Porque ya sois vosotros Los que os vais a encargar de esto ¿Vale? Ese es mi verdadero deseo Yo voy a hacer una cosa En estos momentos Que me perdone el programa La realización Los compañeros Que venga a escena Toda la Kiki House Of Crown Por favor ¡Bien! Ilia Ahora que tienes aquí A todos los tuyos Ahora que la casa Está completa Ahora Ahora quiero escuchar Al padre de esta casa Y que nos cuentes Que ha significado Tierra de talento Para la escena Bueno Tierra de talento Ha significado muchísimo Muchísimo Porque Me reitero Lo de antes Nos ha dado la oportunidad De dar visibilidad A este estilo de vida Tan maravilloso Y que A todos y cada uno De los que estamos aquí Más mucha gente Que hay detrás Que pertenece a la escena Les ha dado la oportunidad De De Aceptarse a sí mismos Quererse a sí mismos Y Y No importa realmente Lo que digan los demás Porque cada uno Tiene que vivir Su propia realidad Entonces Gracias a ello Aquí Somos Gente Muy diversa Y todos Nos aceptamos Como somos Miren Miren Que maravilla Muy bien Y miren lo que han conseguido Porque me parece Que no solamente Han conseguido Que cada uno No Aceptemos a nosotros mismos Y nos queramos A nosotros mismos Porque yo por ejemplo También os quiero Mucho a ustedes Carlos Te voy a hacer Esta pregunta Mírame bien Lo que me contestas Porque te la voy a recordar Durante todas nuestras vidas Esa estrella Va a seguir apagada O la encendemos Para Butch Queen ¡Espira! 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 Querido Carlos Álvarez ¡Espira! Última actuación De la noche De la gran final No sé si conozco esa cara O no Pero ¿Cuál es la respuesta? ¡Espira! 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 ¡Vengan esa puerta! ¡Mira, queridos y queridas! ¡Ay, querido Carlos Álvarez ¡ay, que feliz! ¡Quéwide les he. ¡Qué bien! ¡Qué sufriento! ¡Por Dios! Miren, todo esto ha conseguido ¡Qué estampa! ¡Qué imagen tan hermosa! ¡Y tan verdad, Jesús Reina! ¡Y tan verdad! Llega un momento muy especial Llega Llega casi el final De la noche y de la temporada Todavía me guardo Algún as En la manga Todavía queda Alguna sorpresa Vuelva usted a su sitio Vuelva usted a su sitio señor barítono Porque todavía no ha terminado todo En tierra De talento Ha sido comprensible La valoración ha sido muy comprensible Lo entendemos Ha sido brutal Brutal Cuando veo a los Bars Queen aparecer Me alegran el día Con verlos a ellos he tenido suficiente Porque son un chute Y me hacen sentir Que estoy celebrando algo Estoy celebrando la vida Para mí Bars Queen son como El huracán de tierra de talento Tener a mis niños con nosotros Ha sido una inyección de adrenalina máxima Y es que no puedo hablar Cada vez que se han subido al escenario Nos han alegrado Nos han hecho vibrar Nos han hecho reflexionar Porque Es el espejo en el que tenemos que mirarnos Butch Queen's Butch Queen's ahí para rato Butch Queen's ahí para rato Queridos miembros del jurado Queridos miembros del jurado Esas estrellas se han encendido Durante muchas semanas Buscando la unanimidad Con grandes consejos Con grandes deliberaciones Y con grandes valoraciones Hoy Sois cuatro tras la mesa Pero en esta primera temporada Hemos tenido Otras grandes artistas Que han estado Precisamente ahí Ayudándonos a crecer Y a hacer Esta maravillosa aventura Precisamente ahora Tengo el placer Y el honor De presentar a escena A dos grandes de nuestra cultura Nuestra música Y nuestra casa Ellas son Diana Navarro Y Mariola Cantadero Por las veces que me engañaste Por los hijos que no me diste Las promesas que no cumpliste Y los besos que no sentiste El perdón El perdón Por haberte callado tanto Las mujeres que mantuviste Por los abrazos manipulados Por los sentados descontrolados El perdón El perdón El perdón El perdón Te lo da Dios Pero Dios 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 No 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 Por creerte que eras mi dueño Manipulando todos mis sueños Embriagándome con caricias Engatusándome con mentiras El perdón El perdón Por haberte sentido sucio Con el amor que tu amor me da Despreciándome con silencios Abariza tu vida estampa El perdón 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 y yo que me ha acercado por aquí le escucho a mariola cantarero decirle al oído diana una barbaridad querida mía pero que hemos hecho pero que habéis hecho es que yo admiro muchísimo a mariola y yo cada vez que hace un curso me apunto porque yo llevo una cantante de ópera dentro de mí podemos dárselo a ella por supuesto y poder cantar con ella y un un tema tan importante para mí te agradezco muchísimo el regalo que me has hecho y que el mundo entero sepa quién es mariola cantarero vaya bueno primero primero le voy a preguntar al jurado y al público que no lo sabían por favor os ha gustado el regalito regalo para la historia guinda perfecta porque ya no se puede aguantar la cara de estas dos señoras han hecho una barbaridad yo tengo que agradecer que esa canción maravillosa la escribieron hace muchos años porque para mí sí que ha sido un regalo es que no podía hablar antes yo tengo que decir una cosa el hecho de yo haber participado en esto que vengo de un mundo venimos de un mundo completamente distinto aparte de haber sido una aventura preciosa ha sido estando en el sitio de mi querido admirado venerado carlos álvarez para mí ha sido todo un honor espero haber estado más o menos a la altura de tus valoraciones y de tu sabiduría y agradeceros a todos el haberme hecho el regalo porque me lo he pasado muy bien y estar aquí una humilde titiritera estoy feliz de verdad muchísimas gracias a todos yo me uno a la gratitud de haber estado cuando india ha estado de gira he venido yo y lo he pasado muy bien y este programa es que es una maravilla y nada que tenéis que poner dos estrellitas más que no venimos nosotros una maravilla y una gran familia desde aquí besazo y aplauso a pasión vega que también se apuntó otra rubia maravillosa una familia que cada vez va a ir creciendo más y eso me parece estupendo hoy el de big brown es vuestro y saben que estamos ya muy cerquita de saberlo dos becas que la fundación cajasol pone sobre la mesa y sobre las carreras y los escenarios dos becas valoradas en 10.000 euros cada una los participantes que han llegado hasta este punto los participantes que han cruzado la puerta con posibilidades de ser los ganadores son jurado mediante los siguientes hasta aquí han llegado los mejores de entre los mejores y entre ellos están los ganadores de tierra de talento y 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 a mi derecha junto a mis queridas Diana Navarro Mariola Cantarero y María Villalón los superfinalistas en la categoría de adultos Ana Crisman Diana Lario Bush Queen Marta Pélez y María del Mar Jurado Cuánto bueno, cuánta excelencia cuánto talento y me voy al jurado momento 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 complicado pero justo y necesario no voy a preguntaros hoy si hay sobre sino si hay sobres os recordamos que llegados a este punto tendrán que decidir ganador de infantil ganador de adulto ambos premiados con 10.000 euros para formación que la Fundación Cajasol pone sobre la mesa y sobre las tablas del Riberas del Guadaira existe ya una decisión aquí está entiendo y no no haremos sangre ahí que ha sido complicado llegar a la unanimidad tremendo hermano muy difícil porque no es para menos son unos artistazos todos pero yo me quedo con una imagen que estaban hablando entre ellos bromeando abrazándose dándose cariño y eso está por encima de todo lo demás esos valores humanos y ese cariño entre las personas así que yo me quedo con eso pues queridos miembros del jurado hoy no voy a ser yo quien se acerque a por los sobres sino que os voy a pedir primero que recibáis el más fortísimo de todos los aplausos y agradecimientos y después que con los premios y sobres vengan al lado natural para ustedes que es el escenario y nos acompañen por favor aquí arriba se pone en pie el ribera del guadaira mucha suerte a todos chicos mucha suerte vengan vengan muy bien queridos miembros del jurado vengan por aquí voy a preguntar india tu sobre es categoría adultos infantil infantil perfecto india martínez nos trae el sobre de la categoría infantil deduzco que jesús reina nos da el sobre de la categoría de adultos y te parece querida maría villalón tú serás quien del infantil y el de adultos vamos a empezar por por la categoría de adultos vale vale pero llegados a este momento me parece que es de justicia volver a recordar que lo que va a suceder ahora y aquí es que vamos a premiar el talento y lo vamos a premiar con lo que está en nuestro ADN con con esa persecución de la excelencia pero a través de la formación así que precisamente como para formación pone 20.000 euros encima de la mesa la fundación cajasol le voy a pedir que nos acompañe la directora de relaciones institucionales de la fundación cajasol rosa santos por favor querida rosa venda y al centro un placer agradeceros por supuesto este compromiso que la fundación cajasol ha tenido con 16 escalones con canal sur con tierra de talento desde el principio fue conocer el proyecto y os quisiste sumar con nosotros así es la verdad es que os agradecemos que nos hayan dado esta oportunidad felicito a canal sur por la iniciativa a todos los artistas que realmente la calidad es impresionante y al jurado que habéis tenido una labor muy difícil y muy complicada yo creo que esto para nosotros nos permite contribuir a esa promoción de la cultura y sobre todo el talento de Andalucía de nuestra tierra que es tanto así que enhorabuena y encantadísimo de estar con vosotros pues muchas gracias a la fundación cajasol a Rosa Santos que nos acompaña pues ya lo ven tenemos aquí este premio de 10.000 euros no voy a hacer sufrir más ganador o ganadora en la categoría de adultos de tierra de talento por la decisión unánime de nuestro jurado solvente omnipresente y omnipotente esos 10.000 euros de formación se van para Diana Larios ven aquí querida Diana Rosa venimos para acá felicidades felicidades María tiene por ahí un micro creo pues ay dinos algo dianario o cántanos lo que te dé la gana la verdad es que no se más que cantar No, en este momento sí, no tengo palabras Bueno, quiero agradecer a todos, todos mis compañeros Porque son unos auténticos artistas, al jurado por supuesto Y a esta gran experiencia que bueno, es inolvidable Almonte se convierte a través de Diana Dario En la primera llanadora de esta primera edición de Adultos de Tierra de Talento Se pone en pie el Riveras del Guadaira Querida Diana, enhorabuena Y ahora le voy a pedir que para hacer la entrega de los 10.000 euros Al campeón o campeona de la categoría infantil Entre en escena nuestro director musical Alejandro Romero Que se vea bien, que se vea bien Alejandro Romero, cuanta culpa de todo lo bueno que ha pasado por aquí Muchos arreglos, muchas composiciones, muchos retos, muchos desafíos Todos superados con creces Esto ha sido Tierra de Talento por la unión de los poderes Y por el alineamiento de muchos planetas maravillosos Pero llega el momento de que María Villalón De lectura a la última decisión del jurado de Tierra de Talento El ganador infantil de Tierra de Talento es Carla Román De verdad muchísimas gracias a todos Porque soy super simpática y al jurado De verdad muchísimas gracias Ahí lo tienen, lo tienen sobre el escenario Talento, talento y más talento Nosotros desde Canal Sur Desde 16 escalones y desde Tierra de Talento Solo podemos deciros gracias, gracias y gracias Os esperamos, deseamos que muy prontito a ti En la segunda temporada de Tierra de Talento Felicidades ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.